Hola que tal yo soy pedrogas y bienvenido a la guía definitiva de Halo Reach en legendario con todas las calaveras activadas, para obtener el logro porque hacerte esto es crucial jugar desde la lista de juego campaña LTC, de lo contrario si activas las calaveras manualmente fuera de esta lista no recibirás el logro, un tip extra es que actives el HUD de puntuación en modo competitivo, para así ver detalles de muertes y multimuertes. En este video completaré las 9 misiones sin morir, el truco de guardar y salir para evitar reiniciar el nivel no será usado aquí, aunque cabe mencionar que todos los niveles los jugué de manera individual y después los compilé para que parecieran un solo gameplay, y finalmente hay que agregar que algunos jugadores usan guías en la pantalla para ubicar la mira, para este video he añadido un punto en la pantalla que indica la posición de la mira del arma para tu referencia. Ahora así sin más que decir comencemos con el primer nivel. Esto es plan invierno, son 47 segundos sentados en el Falcon, y a lo largo de este gameplay solo voy a comentar las partes cruciales para explicar ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta, porque muchas de ellas es tiempo de combate donde la estrategia es casi la misma. Podrían ser los soldados desaparecidos, vayamos a ver. Déjanos en el peñasco. Al bajar del Falcon vamos a venir por el lado izquierdo del mapa, vamos a descender por esta montaña. Este es un truco que ya he explicado en varios videos y que no es muy difícil de hacer, vamos a hacer la versión más sencilla de este truco. Vamos a venir corriendo por el lado izquierdo y vamos a dirigirnos a esta montaña. Aquí hay varias formas de subir a la montaña, ya sea por aquí, este brinco que hago, si no te cuesta este puedes hacer parkour por la derecha, vas a brincar y carrera en esta barrera invisible que está aquí, te vas a agachar y te vas a deslizar hacia la derecha. Después vamos a caer por acá y con eso ya habremos hecho el truco que rompe todo el nivel. Este es el truco que tal cual desaparece a Jun más adelante, nos hace poder robar el Falcon, hace que los enemigos no aparezcan, o sea, cosas muy locas. Vamos a venir por este lado y si te caes vas a venir por aquí, brincas, vas a sprintar, brincar y vas a llegar aquí. Después vamos a brincar y nos agachamos para llegar acá, aterrizamos en esta piedra y corremos, brincamos y aterrizamos en esta barrera invisible. Todo esto es para que los enemigos de esta sección no tengan inteligencia, básicamente van a ser los puros enemigos y los vamos a poder matar. Aquí como puedes ver estoy oprimiendo el botón de Select o el de Menú, no estoy seguro cuál es, es el que no es el de Start y con eso podemos ver la puntuación y también el arma que traemos equipada. Aquí voy a buscar una pistola de plasma y es con uno de estos grunts, o si no, también hay más enemigos a la izquierda. El chiste es que queremos la pistola de plasma. Como ves, cada vez que yo muestro el tablero puntuación es para en realidad ver qué arma traigo equipada. Ahorita traigo pistola de plasma y magnum, si no me equivoco. Ahora, una vez tenemos estas armas, vamos a venir por el lado derecho y vamos a evitar a todos los enemigos de esta zona. Es importante venir lo más a la derecha posible sin que te caigas. Con esto simplemente vamos a poder avanzar y vamos a poder robar el Falcon. Ignora a cualquier enemigo que encuentres en esta sección, simplemente sigue corriendo por el lado derecho. Justo en esta parte, como yo hice los brincos del principio, puedo correr y no me voy a preocupar por si voy a desaparecer o no hay uno, si el Falcon va a funcionar. El Falcon siempre va a ser teletransportado ahí donde pueden ver que está descendiendo y eso quiere decir que ya lo podemos robar más adelante. Puedes intentar robarlo aquí, pero la manera más fácil, más segura es simplemente tomar el camión y venir por este lado. En caso de que no hayas conseguido una pistola de plasma antes, puedes conseguirla con uno de estos dos skirmish. Uno de ellos siempre va a traer pistola de plasma y ya que traemos la pistola de plasma vamos a venir al pie de esta montaña, nos vamos a bajar con el carrito y vamos a correr. Aquí ten mucho cuidado porque a veces te bajan el escudo, no pasa nada, es muy difícil que mueras. Simplemente seguimos subiendo y vamos a disparar el disparo de plasma sobrecargado justo a esa parte del Falcon. Va a empezar a descender, vamos a cargar el siguiente y cuando se vaya a dar la vuelta le volvemos a dar el segundo y con eso va a abrirse y lo podemos robar. Ahora, a veces cuando le das el disparo de plasma se queda flotando, simplemente vuelve a dar otro disparo sobrecargado y ya va a caer. Ok, a veces el primer disparo como que falla. Una vez tenemos el Falcon vamos a venir por este lado y es importante seguir esta ruta para poder salirnos del mapa. Vamos a venir por acá, vamos a descender y vamos como que a ver aquí donde están los marines, nos vamos a quedar aquí abajo y cuando empiece a venir la nave volvemos a subir y esto es opcional, yo recomiendo destruir la torreta para que no nos vaya a molestar más adelante, entonces simplemente le vamos a estar disparando. Y ojo, como estamos adentro de este Falcon somos inmortales, ok, entonces aquí podemos recibir mucho daño y no pasa nada. Después una vez la nave empieza a moverse hacia ese lado, vamos a seguirla y nos vamos a colocar en medio de las dos como, no sé, como las dos alas o las dos bracitos que tiene ahí, ahí vamos a colocar el Falcon y simplemente vamos a dejar que nos lleve. Aquí una vez estamos en posición vamos a oprimir, este, ir hacia adelante y ya que estamos moviéndonos hacia adelante vamos a chocar con una barrera invisible, ahí estamos chocando y después nos vamos a liberar y con eso ya habremos salido del mapa. Venimos por el lado derecho y una vez estamos de este lado vamos a ver el patio que no existe, en cuanto nos acerquemos el patio va a volver a aparecer y aquí va a haber varios enemigos. Este, aquí lo que yo te recomiendo es matar a todos, simplemente ve a la derecha, cada vez que mates a uno la puntuación va a subir, son, si no me equivoco, nueve enemigos, entonces tienes que asegurarte de matar a los nueve y bueno, simplemente los matas y una vez los mates, te digo que va a proceder, que es movernos hacia adelante. Una vez matamos a todos, vamos a venir aquí, vamos a aterrizar el Falcon en esta parte, nos bajamos, nos volvamos a subir al Falcon, va a decir objetivo actual, avanzar a estación de repetidores y los subtítulos vamos a ver que ya empiezan los diálogos. Una vez hacemos eso, vamos a descender más o menos a esta altura, un poquito arriba de ese árbol que se vio, chocar con esta barrera invisible, nos vamos a ver poco a poco a la derecha y de la nada va a aparecer el cacho de mapa anterior. Una vez aparece, vamos a dejar de movernos a la derecha inmediatamente y vamos a seguir hacia este lado. Es importante hacer esto, si te mueves mucho a la derecha o estás muy arriba, te vas a teletransportar y vas a tener que empezar el nivel desde cero. Ok, entonces venimos por este lado y ojo, estoy justo en esta parte atrás de ese arbusto. Una vez llega la siguiente nave, avanzo, atravieso el arbusto y como puedes ver, ya que estoy de este lado, aparece otra vez el patio este. Esto hace que todos estos enemigos ya no tengamos que pelear con ellos, así que ahora simplemente venimos por este lado y lo que vamos a hacer es entrar y esperar unos cuantos diálogos. Ya no tenemos que matar a nadie aquí, simplemente vamos a esperar a que se mueran en automático los enemigos de allá afuera. Ya casi listo, adentro. Una vez todos mueren vamos a golpear 3, 4, 5 veces. Después de golpear 5 veces vamos a venir por este lado y eso de golpear 5 veces es para retrasar un punto de control, lo queremos justo cuando la puerta aparece. Y ahora venimos a la parte final, agarramos el DMR, salimos tantito por aquí y le vamos a disparar a las 3 tapas de los tanques. Después avanzamos tantito y eso que hice de avanzar tantito es para hacer que Jorge también camine un poco. Después nos vamos a quedar aquí escondidos y vamos a dejar a que Jorge reciba el daño de todos los enemigos. Aquí mientras tanto voy a andar saliendo tantito y si puedo dar un headshot lo voy a dar, ya sea a los jackals o a los grunts. Los grunts hay que tumbarles el casco, entonces se les tumba el casco de dos tiros y el tercero es headshot. A los jackals simplemente tenemos que encontrar la oportunidad para darles headshot y simplemente vamos a limpiar a estos vatos hasta que Jorge avance más. Una vez Jorge avanzó lo suficiente, nosotros nos vamos a ir por el lado izquierdo del mapa y vamos a empezarnos a acercar. Esto es para alcanzar a matar a cualquier enemigo que esté en el pasillo de más adelante y obligar a Alcelot a retroceder. ¡Ganada! ¡Ganada! ¡Me dispara el enemigo! ¡Enemigos, acuerdos a distancia! ¡Ganada! Ahora es importante buscar una pistola de plasma, voy a tirar la Magnum y voy a traer pistola de plasma y DMR. Aquí ese vato estaba ahí esperando, entonces retrocedo tantito hacia la derecha y van a venir más Grunts en ese pasillo. Aquí quiero obtener escudo de uno de los Grunts, hay que tener mucho cuidado, como veo que este está un poco distraído, le doy su golpe y regenero escudo y ya nada más me encargo de matar al resto. Ahora, para la siguiente sección, los enemigos que van a venir son Grunts que no tienen casco, son Grunts que les podemos dar el gesto, así que simplemente les campeamos desde aquí y los matamos. Son cuatro Grunts. Una vez matamos a esos cuatro Grunts, vamos a venir por este lado y vamos a alcanzar a ver al otro Elite que está ahí en la consola. Entonces simplemente vamos a llamar la atención de estos dos Elite, queremos que el de la espada nos siga y lo vamos a matar, ya sea como te digo, llevándolo con Jorge o vamos a dispararle con la pistola de plasma, dependiendo de cómo se comporte. A veces él nos sigue y lo podemos dejar ahí con Jorge para que le empiece a pegar y matarlo de un golpe en la espalda, perdón. O si no, simplemente le vamos a rafallar con la pistola de plasma y le vamos a dar su Headshot. Es importante saber que la pistola de plasma sobrecargada no sirve para matar enemigos, toma demasiados tiros, quitarles el escudo, entonces lo mejor que puedes hacer es rafaguear la pistola de plasma. Al Elite del cañón de conmoción siempre lo vamos a matar así, se va a quedar distraído atacando a Jorge y nosotros le vamos a dar un golpe en la espalda desde atrás, es muy muy sencillo. El que a veces se puede complicar es este de la espada, ten mucho cuidado. Como puedes ver, a pura ráfaga de la pistola de plasma es que le volamos el escudo y después un Headshot y con eso se mueren los enemigos de esta sección y terminamos Plan de Invierno. Ahora, para base sur de la uni vamos a iniciar un poco arriesgado, vamos a venir corriendo por el lado derecho, este Ultra nos va a pegar y le vamos a dar un golpe en la espalda. A veces nos vuela todo el escudo, a veces no, lo que importa es que lo vamos a matar con un golpe en la espalda y nos vamos a facilitar bastante la siguiente pelea. Después vamos a venir acá atrás y desde aquí atrás vamos a darle Headshot a los Jackals, a los Grunts, a todo, le vamos a dar Headshot con el DMR desde aquí atrás. No hay que avanzar demasiado, simplemente vamos a esperar un poco y ya que estén los enemigos de aquí muertos, vamos a avanzar y buscar una pistola de plasma. Ok, entonces aquí como puedes ver mato a los Jackals y desde aquí atrás pistola de plasma y solo me voy a concentrar en Grunts y Jackals, es lo único que voy a matar, los Elites todavía los voy a dejar para el final. Una vez eliminé a casi todos los enemigos de allá, agarro este DMR, también allá hay vida por si ocupamos y después voy a avanzar poco a poco y voy a intentar que no me vean estos enemigos hasta llegar hasta esta parte de aquí. Una vez estoy aquí voy a matar igual a cualquier otro enemigo que vea vivo y voy a refugiar con la pistola de plasma a los Elites. Entonces presta atención que me estoy colocando de cierta manera que los tiros de los Elites choquen con lo que es esta barda que se encuentra aquí enfrente, mientras mi pistola de plasma sigue pasando sobre ella. Entonces esta es la manera de atacarlos y a pura ráfaga de pistola de plasma les voy a volar el escudo. O pues ver, se le vuelve el escudo y Headshot y después avanzamos. Quedan dos Elites vivos. Aquí me voy a concentrar en los que están atacando a Kat. Desde lejos los rafagueo con pistola de plasma y si puedo darle Headshot le doy Headshot. Aquí entré en pánico pero le alcancé a borrar el escudo y le di Headshot. Eso estuvo muy muy arriesgado. Como puedes ver, aquí no voy a avanzar más adelante. Si avanzo más voy a activar a los Skirmish, así que desde lejos voy a rafaguearlo y le voy a dar con la pistola de plasma y después el Headshot. Hay que tener mucho cuidado con esas granadas. Después ya que se muere avanzo y ahí están los Skirmish. Le voy a dar Headshot a uno, a los dos, tres y al cuarto. Una vez se mueren todos voy a buscar otra pistola de plasma. Me vuelo el escudo en caso de que me falte. Digo, me vuelo la vida y después aquí recupero vida con este paquete de vida. Dejo el DMR y ojo, es importante, voy a traer localizador de blancos y pistola de plasma. Voy a venir por el lado derecho y aquí simplemente es sprintar y esperar a que no nos vayan a disparar. Entonces vamos a venir corriendo. Recuerda, traigo localizador de blancos y pistola de plasma. Esas son las dos armas que traigo. La antigua estación de Faragut tiene antenas propias. Debería permitirnos contactar con el mando. La base de Airview tiene un antigaario que ayudará a despejar el cielo. Aquí hay que tener cuidado. A veces el que maneja este Ghost es un Elite, a veces es un Grunt. Pues es cuestión de suerte. Aquí yo lo que quería era matar a este Elite con pistolazos de plasma y sobrecarga. Pero la verdad yo lo que te recomiendo es simplemente matar lo normal. Simplemente robarte el Ghost y no te preocupes por matarlo. Ahora sí, vamos a venir por este lado con el Ghost y es muy importante usar el localizador de blancos en esta sección. Vamos a apuntar a donde estén los Elite más cerca. Aquí es importante concentrarnos en los Elite. Son 7 disparos. Una vez caen los 7, venimos aquí, activamos el botón, solo brinco y activo y venimos por este lado. Y aquí como me falta escudo, voy a hacer esta parte de aquí. Si te das cuenta, voy de regreso y me voy a colocar en esta sección justo por aquí abajo. Voy a bajar y aquí hay un paquete de vida. Agarro el paquete de vida, me subo al Ghost y me voy. Ok, esa es la manera en como hacemos esto para traer vida y escudo completo en la siguiente sección porque la vamos a ocupar. Aquí, ojo, dejo de meter el Turbo. Espero a que cargue un poco y vengo por este lado. Esquivo y aquí luego en esta piedra doy vuelta a la izquierda, meto Turbo y me voy para allá. A veces en esta sección pierdes mucha vida, mucho escudo, por eso es que nos regresamos por ese paquete de vida. Aquí me bajo, activo esta antena. A través de la pared es importante hacerlo. Vengo por este lado, dejo estacionar al Ghost aquí y subo las escaleras. Aquí es importante que si quieres recargar vida, escudo, te bajas el escudo con la pistola de plasma, agarras el paquete, subes viniendo por aquí, corriendo, empujas esta caja, brinco y oprimo el botón. Eso es cuestión de fe, de saber un poco como hacerlo. Y aquí, ojo, lanzo una granada de fragmentación para distraer a los Grunts para que no me vayan a tirar el disparo de plasma al Ghost y me lo detengan. Entonces, la granada de extracción. Y ahora sí, venimos a todo gas por este lado. Una vez le hemos dado la vuelta a la isla, llegamos por este lado, nos bajamos, activamos el interruptor, nos subimos al Ghost. Y ahora aquí simplemente es cuestión de esquivar los disparos de los Grates y del Revenant y, si es necesario, de la torreta del Phantom. Perfecto, ahora vamos a venir por acá, vamos a dejar el Ghost, activamos el localizador de blancos y lo disparamos ahí. Ten cuidado de no darle al Elite. Después nos vamos a esconder y vamos a tirar el localizador de blancos y vamos a tomar el DMR. En caso de que algún enemigo quede vivo, lo vamos a matar con el DMR o con la pistola de plasma. Como puedes ver, ese Elite ya se fue para atrás y ahora lo que vamos a hacer es cruzar el Ghost del otro lado de la barrera. Le voy a destruir las dos alas y hay varias maneras de atravesarlo. Esta es la que más se me facilita a mí. Simplemente es usar este, pues, como cacho de mapa, esta cosa de aquí, como rampa para atravesar el Ghost. Va a tomar unos cuantos intentos, pero es la mejor manera ya que no le hacemos tanto daño al Ghost. Una vez cruzamos, vamos a venir por acá, le metemos turbo, intentamos no chocar con nada. Venimos por acá, si todo sale bien, esa puerta se va a abrir. Se abrió la puerta, me bajo del Ghost, vengo corriendo, recupero escudo si se puede. Ok, eso fue algo arriesgado y traigo pistola de plasma y DMR. No se te olvide. Venimos por acá y vamos a tener mucho cuidado para matar al Ultra y a los Grunts que se encuentran aquí. Aquí, con cuidado, nada más voy a matar a los Grunts conforme se vayan acercando. Aquí hay paquete de vida. Arregla a nadas en caso de que las vaya a ocupar para distraer al Elite. Y lo que queremos es que Kat sea la distracción, que el Elite se encargue de atacar a Kat y nosotros ir por el Elite. Aquí Kat ya avanzó, el Elite está sobre Kat y yo voy a correr y atacar al Elite. Perfecto. Ahora agarramos el rifle de conmoción, el cañón de conmoción del Elite. Venimos por acá y esta es la manera sencilla. Brinco y disparo, aterrizo aquí, brinco, disparo, aterrizo acá, después brinco el puente y venimos por este lado. Esta es la manera como más fácil y más segura de hacer esto. Aquí yo me quería quitar vida para poder agarrar el sobrescudo más adelante, pero mejor no. Simplemente brinco, disparo. Todo bien. Y aquí ya no tengo vida, entonces corro, agarro el paquete de vida. Perfecto. Agarro esta Rocket y aquí Headshot al Jackal, Headshot al Jackal y ahora solo toca matar a todos los enemigos de esa sección a puro Rocket. Aquí estas Bashi se mueren de dos roquetazos, es importante saber. Hay que tener mucho cuidado con los Elites invisibles que caen aquí. Hay que agarrar toda la vida posible y esquivar sus granadas y simplemente desde aquí atrás concentrarnos en el Phantom y los Elites. Aquí estoy granadeando. Ix no se muere, no se muere, no se muere, no se muere, no se muere. Sé que se muere si sale la puntuación de que lo maté, pero como no salía sabía que seguía vivo. Y aquí hay varias municiones de la Rocket en este pasillo y también allá afuera. Una vez destruimos el Phantom, salimos y también este Emil se va a encargar de matar a los Banshees. A veces nos tocan Banshees muy esquivadores, hay que tener mucho cuidado con eso. Y después de cierto tiempo ya se van a morir todas las Banshees, las vamos a matar nosotros y Emil y con eso terminamos Base Sword de la ONI en legendario con todas las calaveras. Anochecer es un nivel bastante, bastante sencillo. Vamos a iniciar caminando por el lado derecho, vamos a correr hasta acá. Nos vamos a esconder atrás de esta caja y vamos a esperar a que el Elite Ultra avance un poco. Después le vamos a dar un golpe en la espalda y vamos a matar a todos. Aquí lo vamos a hacer para conseguir granadas de plasma. Queremos conseguir la mayor cantidad de granadas posibles. Aquí como puedes ver ya no va a reza, quiere decir que ya traigo dos granadas de fragmentación y dos granadas de plasma. Es importante para la siguiente sección. Vamos a venir por aquí y esta parte es de suerte. A veces hay un Elite en el techo de enfrente invisible que te empieza a disparar. Si pasa eso tienes que reiniciar el nivel porque básicamente te va a andar jodiendo a todo el juego. Vamos a venir por acá y en lugar de hacer el salto arriba del techo vamos a venir por aquí simplemente sin correr. Si te das cuenta vengo caminando y justo cuando llego a este edificio voy a correr. A veces los enemigos te detectan, a veces no. Esta parte es de mucha, mucha suerte. Después venimos por este lado y presta atención. Vamos a agarrar un paquete de vida si es necesario y corremos por este lado. Camino, camino, camino. Empiezo a correr, lanzo granada de distracción. Vengo corriendo por acá. Si me llegan a quitar escudo hay un paquete de vida ahí adelante. Y aquí alcancé a ver al Ultra que está arriba de estas escaleras. Por suerte puedo llegar y darle un golpe en la espalda al Ultra. También vamos a matar al gron de la torreta a puro golpe. Y aquí presta atención. Esprintando corro por este lado. Corro, agarro granadas y brinco y lanzo granada. Después lanzo granada. Sigo lanzando granadas. Recuerda, las granadas son únicamente distracción. Aquí quise darle un golpe al Yakal y después con eso evitamos a todos los enemigos de esa parte. El usar las granadas es la mejor manera de pasar eso sin morir. Aquí me quedé sin esprintar. Tuve que agarrar a golpes a este vato. Me quitaron el escudo. Yo sentí que moría. Le di un tiro y lo maté. No traigo escudos. Esto es un poco... Me puse nervioso, la verdad, porque no traía escudos. Pero como puedes ver, se muere y aquí nada más puedo venir y recuperar escudos con este sujeto. Escudos que ya me quitaron. Pero el chiste es continuar. Ojalá a ti te vaya mejor en cuanto a escudos en esta parte. No pasa nada. Hasta ahí, eso fue lo más difícil del nivel. Lo que sigue es bastante sencillo. Vamos a venir corriendo por el lado izquierdo y en lugar de hacer el salto granada, vamos a simplemente correr, brincar y agacharnos para brincarnos la parte de más adelante. Aquí como puedes ver, simplemente corro y brinco y me agacho. Brinco, me agacho y listo. Seguimos por este lado. Si has jugado a anochecer en cualquier otra dificultad, todo esto es exactamente lo mismo. Es como jugar en fácil, normal, heroico, legendario. Es la misma parte de speedrun que cualquier otra ocasión. Lo que sí es que a veces se pueden poner un poco más complicados los enemigos en la parte del puente. Más adelante no pasa nada. Mira que hay un paquete de vida. Recupero vida. Traigo pistola normal, creo, y traigo sniper. No hay bronca. Seguimos corriendo por acá y aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de matar a este vato. A veces se da la vuelta, a veces te ve. Como puedes ver, aquí estoy caminando. Corro y le doy su golpe. Él se da cuenta en mi presencia. Lo que quieres es que no se den cuenta que estás aquí. Lanzo una gran fragmentación a la torre por distracción. Lo ideal es que no se den cuenta de que existes. Aquí nada más vengo. Estaciono el carrito en esa posición. Me bajo, atraveso la pared y continúo. Ya he explicado en otros videos cómo hacer este truco del carrito. Así que simplemente cheque el canal porque es bastante sencillo de hacer una vez sabes a dónde ver y dónde acomodar qué. Después venimos por este lado y simplemente corremos para terminar el nivel. Y de manera muy sencilla se termina el nivel de anochecer, el legendario con todas las calaveras activadas. Lo que sigue ahora es punta de lanza. Este nivel lo iniciamos con el lanzagranadas en arma primaria, así que vamos a cambiarlo por el DMR. Y vamos a venir por el lado izquierdo de esta montañita, evitando los disparos de todos los enemigos. Venimos por este lado, nos colocamos atrás de esta piedra y le vamos a dar a headshot a los dos grunts de estas torretas Shade. Si a ti te pasa que algún enemigo se sube a la torreta Shade, lanza una granada o lanzales un disparo de lanzapapas, con eso se van a bajar. Ahora simplemente vamos a venir corriendo por este lado. Una vez matamos a esos dos hacia estas florecitas rojas que se encuentran aquí y con eso el pelican va a venir. Ahora, a veces el pelican se traba y no viene. Si pasa eso tienes que matar a más enemigos, pero por lo general si matas a los grunts de las dos torretas Shade, te van a traer el Warhawk. Vamos a bajar al marín de la torreta y vamos a traernos el Warhawk hacia esta parte de aquí. Esto es muy sencillo de hacer, simplemente traemos el Warhawk, lo acomodamos en esta parte de aquí, nos bajamos y le vamos a disparar, si no me equivoco, 16 veces a el antiaéreo que se encuentra allá. Prima 4 a Noble 1, nos están acribillando con munición de plasma de alta velocidad. Lo que implica que la intervención de la fragata Grafton queda también descartada. Noble 6, nuestros pásaros no podrán acercarse, a menos que hagas algo con esos cañones. ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí me pasé un poquito, no le di, pero perfecto. El segundo tiro funcionó y lo robamos. El cielo está despejado. Con eso agarras la vida de aquí. Entonces yo ando full escudo, full vida. Continúo por este lado. Y vamos a hacer el World Ride. Vamos a venir por el lado derecho. Vamos a llevar el Gold sobre la pared. Y con eso vamos a continuar. En esta ocasión no vamos a usar el salto granada. Simplemente vengo por este lado. Me bajo del vehículo y voy a matar al gron de la torreta Shade. Si es que me empieza a atacar. Como puedes ver, ahí está. Entonces lanzo la granada para que se baje. Y vengo por acá. Viene Skirmish. Le doy Headshot. Y al siguiente Skirmish lo vamos a matar a golpes. Listo. Recargamos vida. Brinco aquí. Después brinco en este tubo. Brinco en este riel. Y venimos corriendo por acá. Aquí no importa exactamente cómo lo hagas. El chiste es llegar acá. Mira que hay escudo por si ocupas. Vamos a continuar por este lado. Con eso nos habremos evitado que aparezcan varios enemigos en esta sección. Y aquí si quieres matarlos. Puedes hacerlo. Puedes simplemente ignorarlos. Y agarrar un paquete de vida más adelante. O puedes ver. Mato a ese vato. Este que está aquí. Lo voy a agarrar a golpes. Y listo. Recupero escudo. Lo mato. Vengo por este lado. Aquí vamos a tirar el lanzapapas. Y vamos a agarrar este casteador de plasma. Y ahora lo que quiero aquí. Es obtener el grate antiaéreo. Así que presta atención. Donde activo el turbo. Y donde lo desactivo. Aquí como puedes ver. Meto todo el turbo en esta sección. Y con esto garantizo que va a haber un grate. Del lado derecho. Para poderlo robar. Como puedes ver. Ahí están los disparos del grate. Vengo por acá. Mato a estos tres jackals. Y después me trepo a la torreta del warhawk. Y ahora le vamos a disparar al antiaéreo. Desde aquí. Mato a estos tres jackals. Una vez destrozamos el antiaéreo. Se va a escuchar como empieza a hacer ruido. Nos trepamos de nuevo al revenant. Vamos a venir por este lado. Y aquí importante. Vamos a darle un headshot al grunt. Que está en la torreta del grate. Como puedes ver. Le damos su headshot. Se muere. Ahora si de nuevo al revenant. Y vamos a correr con todo el turbo. Hacia lo que es el grate. Sirve también que los enemigos de aquí. Se mueven para poder robarlo. Nos trepamos a la torreta. El elite se baja. Ok. Dice que no se va a bajar el elite. Va de nuevo. Como puedes ver. No se había percatado de mi presencia. Entonces le disparo para que se de cuenta. Que me estoy subiendo. Ya que se gira. Ya me trepo otra vez a la torreta. Me llevo el grate. Y ahora si. Ya puedo matar a estos enemigos. Con el grate desde lejos. El de. El plasma. El de plasma. Que traemos. El rifle ese. De lanzagranadas de plasma. Es para matar a los grunts. En caso. Digo perdón. A los hunters. En caso. De que el grate. No lo podamos robar. Ok. Es solo situacional. El plasma caster. Ahora simplemente vamos a usar el grate. Para destruir al otro grate. Usamos el grate. Para destruir los grates. Y después. Los hunters. Jackals. Grunts. Todo lo que veamos vivo. Todo lo que veamos vivo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no lo encontré, así que toca ir corriendo hacia el falcón Aquí da casi igual en qué lado del falcón te subas Yo recomiendo subirte en el del lado derecho Donde siempre nos subimos Porque es donde ya sabemos dónde están los enemigos Entonces nos trepamos aquí Y simplemente continuamos con el viaje en el falcón Te indicaré los blancos al pasar En este puente es importante utilizar el lanzapapas lo más que podamos Para tirar a los enemigos del puente o matarlos Como puedes ver ese lead anda brinque y brinque Simplemente lo voy a andar moviendo hasta tumbarlo si es que se puede Después las torretas Shade se mueren de 4 tiros Es importante darle sus 4 tiros Después spamear a esa esquina para matar a todos los elites que están ahí Cambiamos rápidamente a las torretas Shade que están allá Ya sabes, sus tiros, sus 4 tiros Y después al Great que se encuentra aquí Ahora cualquier elite, grunt, jackal que quede vivo Lo vamos a matar también Pero estos ya no son tan importantes Los últimos datos sugieren que las torres podrían estar proyectando escudos electromagnéticos Ahora, el final de punto de lanza es bastante sencillo en solitario si lo comparamos a cooperativo Esta es una de las misiones que se facilitan más enlazos si las haces en solitario que si las haces en cooperativo Por la cantidad de enemigos que aparecen Al final de este nivel vamos a encontrar varios ultras si jugamos en cooperativo Mientras que si jugamos en solitario solo encontramos a uno Así que presta atención, venimos por el lado derecho, hacemos estos brincos Vamos a seguir corriendo y nos trepamos al carrito Ya que estamos en este camión vamos a simplemente dirigirnos por el lado derecho hacia la torre Ya que estamos aquí simplemente nos bajamos y tomamos el elevador Como puedes ver, evitamos a demasiados enemigos con esta ruta Una vez llegamos aquí arriba vamos a venir con cuidado Presta atención, va a haber dos disparos del grunt Dos disparos, corro, le doy golpe en la espalda Granada, golpe, agarro el fuel rod Y mato a los grunts que se encuentren aquí Una vez se mueren activamos al final del nivel Y con eso terminamos punta de lanza en legendario con todas las calaveras activadas Este es Larga Noche Consuelo Ahora vamos a empezar por el lado izquierdo del mapa Vamos a seguir corriendo Y es importante más o menos correr y evitar a los enemigos de esta sección Presta atención, aquí vamos a correr Y en lugar de hacer lo típico que es ir por una pistola de plasma Y después intentar matar al Ultra Vamos a venir por el lado izquierdo Vamos a evitar a todos los enemigos E incluso vamos a venir por abajo del agua si podemos Así que simplemente vamos a ir corriendo por este lado Como puedes ver, estamos evitando a los enemigos de esta sección Para que así no nos hagan daño Vamos a venir por acá Y al mismo tiempo de que estamos haciendo esto Estamos diciéndole a nuestros aliados que vengan Y que no se queden atrás Y nos ayuden aquí adelante con los enemigos Ya que para que nos abran la puerta Lo único que hay que hacer es eliminar a los enemigos De esta parte de la isla Vamos a venir por este lado Vamos a correr, vamos a correr Y después nos trepamos por el lado izquierdo Vamos a esperar un poco Aquí traigo el rifle de asalto seleccionado Porque lo voy a tirar para traer un DMR Presta atención, corremos Agarramos el DMR Me escondo aquí Después corro de regreso Llego por acá Y sigo desde este lado Matando a cualquier yakal y grunt Que me aparezca Ten cuidado con el ultra Y su cañón de conmoción Nos vamos a colocar por este lado Donde no nos puede ver Y desde aquí vamos a matar A los yakals y grunts Que estén en esta sección No te preocupes mucho por tu vida Aquí presta atención A cuando el Elite se preocupe Por tus aliados Una vez el Elite Esté atacando a tus aliados Vamos a venir por acá atrás Y le vamos a dar su golpe en la espalda Una vez lo matamos Vamos a buscar pistola de plasma Es importante aquí Hay que pasar por todas las pistolas de plasma E intentar cambiarla Cuando traigamos la mejor pistola de plasma Vamos a venir por este lado Y vamos a continuar Aquí hay todavía munición de DMR Por si quieres También hay granadas Y continuamos Traemos DMR Y pistola de plasma A este sujeto Hay que darle su golpe en la espalda No siempre se puede Sino hay que darle vueltitas Hasta poderle dar su golpe en la espalda Y ya que se muere Ahora si continuamos con esto Ahora simplemente corremos por este lado Nos colocamos acá arriba en estas escaleras Ya activamos la cinemática Brincamos la cinemática Y ahora estamos en esta sección Ahora la parte del espacio Es sencilla las primeras dos oleadas La tercera se complica un poquito Vamos a hacerlo Vamos a esperar A que podamos Este Activar las Las banshees Así que simplemente vamos a esperar Unos cuantos segundos Múltiples contactos no identificados Una vez nos den estos diálogos Nos vamos a colocar Para destruir a las banshees Esta es la manera en que yo lo hago Dos piruetas hacia atrás Después apurto hacia el sol Después giro hacia la derecha Y los banshees van a aparecer Más o menos en esa zona Entonces en cuanto aparezcan Les vamos a disparar A todos Como puedes ver Es una manera sencilla De posicionarse para destruirlos A la gran mayoría de banshees Los vamos a matar Desde ese ángulo Aquí hay que tener cuidado Lo malo es que cuando los banshees Se mueren No sabemos Donde van a quedar El resto Cuando queden los tres vivos Y nos muestran los marcadores Ya no sabemos Simplemente hay que dar vueltas Nos dan este diálogo Quiere decir que vienen los seraps Y vamos a darle Al serap número dos Al segundo que aparece Le vamos a empezar a rafaguear Lo vamos a desviar Y simplemente le vamos a dar Disparando hasta reventarle Los escudos Y los seraps Hay que darles Dos ráfagas de misiles A veces nos toca Que es el serap esquivador A veces nos toca uno decente Entonces ya sabes Simplemente los seraps Los seguimos así Y les damos Dos ráfagas de misiles Mantenillas defensivas a 79% Consigan más tiempo Equipo Saver A veces nos toca Que mujeras Se gas No meірas Iстрноз Dos m 13 Los comos de la margenal Lilletera No sucesFE Que misiles Que no puttería Quealia ¡Vamos! A conmueve a todas las naves en las proximidades, se acerca una gran fuerza de ataque. La patrulla de combate aéreo y los equipos Sable deben atacar y defender la estación. Pero vamos aquí y llamamos su atención. Y esta sección es simplemente desde aquí andar matando Banshees. Si podemos misilear uno que otro será. Y simplemente es andar desde lejos atacando. No tenemos que salir nosotros a atacar ni nada por el estilo. Si vemos que queda algún enemigo sin escudo, lo misileamos. Si no, nos volvemos a esconder. Esta parte es simplemente de salir únicamente en el momento adecuado. Y después volverse a esconder aquí atrás de la sabana. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Vamos! ¡Sí, jeje! ¡Lineá uno! ¡Banches, me tígan! ¡Me disparan! ¡No hay la batería! ¡No hay más! ¡No hay más! Me disparan. ¡Me están atacando! ¡Aquí por el pancón! ¡Voy a disparar! ¡Aquí por el pancón! ¡Voy a disparar! ¡Aquí por el pancón! ¡Aquí por el pancón! ¡Por el pancón! ¡Voy a disparar! ¡Se acerca el pancón por el Vector 7, espacio 49! ¡Aquí por el pancón! ¡Aquí por el pancón! ¡Aquí por el pancón! ¡Voy a disparar! ¡Vamos a dejar que vengan! ¡Tenemos tiempo! ¡Entonces yo nada más me quiero vengar de este sujeto que me andaba persiguiendo! ¡Y ahora sí! ¡Dirigernos hacia acá atrás! ¡Vamos a esperar! ¡Van a dar ese diálogo de cañoneros en posición! ¡Torpeos en camino! ¡Vamos a dejar que siga hablando! ¡Nos vamos a colocar acá, atrás y por arriba! ¡Y desde aquí vamos a dispararle los misiles a los Phantoms! ¡Como puedes ver! ¡No tenemos que acercarnos! ¡Desde aquí atrás simplemente les damos 4 oleadas de 4 misiles! ¡Como puedes ver! ¡1, 2, 3, 4! ¡Hay que asegurarnos de que les den! ¡Porque estoy fallando todo! Pero eso es lo que vamos a hacer Simplemente disparar los misiles desde lejos 4 tandas Si ya vemos que nos estamos yendo mucho hacia adelante Metemos pireto hacia atrás Regresamos atrás de la estación Y desde aquí atrás seguimos disparando a los Phantoms De cualquier manera Si tú no quieres arriesgarte a esto Te puedes quedar escondido Y después de 5 minutos Los Phantoms van a desaparecer Es un poco más lento Sí Pero mucho, mucho más seguro Si no te quieres andar exponiendo Una vez todos los Phantoms han sido destruidos Los enemigos restantes van a huir Así que simplemente esperamos a que se vayan como cobardes Y regresamos a la estación ¡Aquíese! Anchor 9 a naves de la UNS Y todos los blancos neutralizados Bravo 029 puede aterrizar Activando marcador Hollanda Bravo 029 Noble 5 ¿Está listo? ¡Avirmativo coronel! ¡Yo me largo! Para la parte de la corbeta Vamos a venir por acá Y vamos a misilear Uno de los motores Aquí vamos a ocupar Dos tandas de misiles Para cada motor Y las tandas Le deben darle completo Una vez lo destruimos Venimos por este lado Misileamos los Banshees Y torreteamos Aquí cualquier Banshee Que haya quedado vivo Lo vamos a torretear Y con eso ya matamos A todos los Banshees Quedan puros setups Vamos a venir por este lado Hacia la parte de los motores Y vamos a tener un ángulo Bueno de tiro desde aquí Ya sabes Le vamos a dar Sus tandas de misiles A cada uno de estos motores Sabrás que estarán muertos Todos los motores Cuando le esté saliendo humo De esta manera Entonces una vez Destruimos todos Vamos a venir por este lado Y en cuanto escuchemos Que aparecen los enemigos Vamos a meterle el turbo Para acá Y vamos a escondernos Atrás de la sabana No quieres quedarte Mucho tiempo al descubierto Porque te van a deshacer Venimos por este lado Y vamos a quedarnos Atrás de la sabana Esperando a que mate A todos la sabana O los enemigos Se estrellen con ella Simplemente como puedes ver Me muestro por abajo De la sabana Disparo Lo muestro por arriba Y sigo disparando Para que me vean Y vengan hacia mi Simplemente vamos a usar Esta estrategia de la sabana Retramamos Como pudiste darte cuenta Vamos a andar dando vueltas Alrededor de la corbeta Con la sabana Y ya cuando se mueran todos Vamos a venir por este lado Y vamos a esperar Que empiece la cinemática Brincamos la cinemática Y ahora venimos por este lado Me coloco en este lado derecho Y como puedes ver Ando como bailando Para evitar que el marine avance Porque a veces El estorba a este elite El elite sube Y le damos Es importante bailarle al elite Para que cambie su camino Y le estorbemos Ok Después venimos por este lado Y le damos sus golpes En la espalda a estos dos Una vez se mueren estos dos Bajamos Y golpe en la espalda a este Golpe en la espalda a este también Y ahora vamos a venir corriendo Por este lado Y vamos a traer la pistola de plasma Y vamos a buscar A uno de los elites Con pistola doble Los elites Cualquier enemigo Que traiga armas dobles No lo vamos a poder matar Ok Con un golpe en la espalda Son una prueba de golpes En la espalda Entonces estos dos Los vamos a matar así Les doy un tiro de plasma Y después les bajo el escudo El tiro de plasma Solito No les va a dar el escudo Tienes que darle un tiro de plasma Después sobrecargar la pistola de plasma Y con eso le puedes dar el headshot Ahora traemos pistola de plasma Y traemos el rifle de aguijón Vamos a venir por este lado Ten mucho cuidado Que a veces sale un elite aquí Tres disparos Se muere el grunt Tres disparos Se muere el grunt Ahí hay otro grunt Le vamos a dar otros tres disparos Se va a morir Y vamos a venir por este lado Y esta parte Es lo que vuelve difícil Este nivel Queremos que ese elite retroceda Entonces ya que está retrocediendo Ahora si venimos por este lado Nos vamos a colocar En la rampa izquierda Presta atención Venimos por este lado Y desde aquí vamos a ubicar Al ingeniero Tres disparos Va a subir Otros tres disparos Se super combina Y ahora si A matar a todos Los grunts Importante ubicar al grunt Con el fuel rod Que es ese que está ahí Como puedes ver Me esquivó Se muere Y ahora simplemente es cuestión De estar desde aquí Atrás Matando grunts A veces va a subir Uno que otro Por la rampa Y también hay que ver A los elites Que vayan a subir Hay que tener mucho cuidado Con eso Aquí subió este elite Le doy su disparo De plasma Le doy un tiro Del rifle de guijón Y después un headshot Después viene este grunt Le damos tres tiros No pudimos Y el chiste es eso Los elites Le vamos a dar Plasma sobrecargado Un tiro de rifle Del guijón Y con eso se le muere El escudo Y después el headshot A los grunts Tres tiros Así de fácil Como puedes ver Yo tenía A ese sujeto De ese lado Lo intenté asustar Con la pistola De plasma Lo que quiero Es que venga Por arriba Del mapa Y mira Ya se cayó Lo que quiero Es que me ataquen Por arriba O ya sea Por la lateral Si me vienen Por la rampa Es un poco Complicado Pero también Los podemos matar Aquí simplemente Hay que seguir esperando Que se aproximen Hacia nosotros Como puedes ver Volvió a subir Aquí estoy esperando A que venga por arriba Mientras tanto Este grunt Igual se anda Armando de valor Y el elite No tarda en llegar Por arriba Estoy seguro Ahí está Llega Le doy su tiro De plasma Su tiro de guijón Y su headshot Después ya tenemos Dos A estos podemos Intentarlos Este Pistola plasmera En ráfaga O como por ejemplo Este que viene así Lo matamos Exactamente igual Pistola de plasma Aguijón Headshot Este que está Un poquito más cerca No sé si lo alcanza A trackear Ya que se acerca Otra vez Pistola de plasma La esquivó No pasa nada Pistola de plasma Intento 2 Perfecto Aguijón Se le muere escudo Y headshot Ahora vamos a seguir así Todo este tramo Simplemente esperando A que ellos vengan Hacia nosotros Quedan 12 elites Con el focus rival A estos dos Los vamos a dejar Ya que el juego Tiene una Como le puedo llamar Una Failsafe Como tiene Tiene un script Tiene algo Básicamente Que hace que No tengamos que matar A todos los enemigos Después de unos cuantos minutos En este cuarto Podemos activar el botón Entonces lo que estamos haciendo Es limpiar lo más que podamos Para después Activar el botón Sin matar a esos dos Elites que se encuentran allá Entonces Simplemente vamos a ir por acá Hay que tener mucho cuidado Me bajaron mucha vida Entonces venimos por acá No pasa nada Se viene la carrera aquí Vamos a sprintar Lo más rápido que podamos Y no recibir daño Listo Subimos 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 Y ahora voy a usar De escudo A toda la parte Que hay aquí en el mapa Por ejemplo este pilar Estas cosas de acá Voy a seguir avanzando Voy a seguir avanzando Aquí voy a usar El sprint Me cubro con esta caja Veo si queda algún gron De pura casualidad Y seguimos por este lado Aquí hay que tener mucho cuidado Que no nos vean Venimos por aquí Aquí voy simplemente Con mucho cuidado Brinco Voy a descender Y con eso ya habré usado Este pilar de cobertura Y vamos a seguir avanzando Aquí puedes intentar usar La pistola de plasma Para matar uno que otro Pero yo lo que estoy esperando Es esperar el tiempo Estamos esperando A que el mapa Nos permita Continuar a avanzar Sin tener que matarlos A esos dos O puedes ver Intenté rafaguearlo Para ver si se moría Pero no sale Ok Se muere Perfecto El otro vato Ya nada más queda uno Lo puedo matar Puedo ir y matarlo Si a ver si se deja Pero la verdad Simplemente voy a esperar A que A que el vato Ya sea se deje Matar O que me dejen Activar el botón Hay que tener Mucho cuidado Con el Listo Me dan el diálogo El diálogo Quiere decir Que ya podemos Así que voy a avanzar Por este lado Que el Elite No me vea Y ahora simplemente Activamos esto Así de fácil Se hace Es mucha Mucha paciencia Una vez activamos eso Venimos por acá Aquí vamos a usar La pistola de plasma Para agarrar Este paquete de vida Listo Venimos por este lado Y ojo Puerta de la derecha Es muy importante Puerta de la derecha Puede sprintar Y por la puerta de la derecha Golpe en la espalda Este ultra Golpe en la espalda Este ultra Así de fácil Aquí hay más Balas de reflejón Vamos a matar A todos los grons Que están aquí Porque queremos Una pistola De plasma nueva Ahora Ahora ya que matamos A todos Vamos a continuar De manera normal A veces Los ultras De esta parte No cooperan Así que hay que Tener cuidado Corro Y le doy su golpe Y después Este de aquí Como puedes ver No quiere cooperar Le doy la vuelta Y Golpe en la espalda Perfecto Ahora Aquí Importante Agarramos El cañón De conmoción Y empezamos A dispararle A la caja Para llevarla Para allá Llevamos Esa caja Y la vamos a colocar De esta manera En esta puerta Esto es para Facilitarnos Más adelante El regreso Entonces Colocamos esta caja En esta posición Y después Venimos por La otra caja Que se encuentra Aquí Le vamos a dar Un golpe Y la vamos a llevar Rodando Hacia la puerta De igual manera Ahora Si te queda En esta posición La caja acostada Para colocarla Otra vez De manera Pues medio Vertical Le vamos a pegar En la esquina Como puedes ver Y la caja Ya está lista Ahora simplemente La colocamos En posición Un poquito más Hacia adelante Y con eso Ya vamos A poder Avanzar Nada más estoy Acomodándolas Un poquito bien Un poquito mejor Perfecto Ya que está ahí Vamos de regreso Y vamos a agarrar La pistola de plasma Que traíamos Pistola de plasma Y rifle aguijón No se nos olvide Y ahora Esta parte Es de mucha suerte A veces tenemos Buena suerte A veces tenemos Mala suerte Vamos a ver Tenemos un bob Eso es malo Y tenemos los elites Medio mal puestos Así que vamos a ver Que sale Le vamos a dar Golpe en la espalda Venimos por este lado Golpe en la espalda El bob sigue ahí Espero no pase nada malo A ver que tal Ya nos vieron No pude matar a nadie más El bob va a desaparecer Solito Después de unos Cuantos segundos Así que vamos a esperar A que el bob Desaparezca Mientras tanto Queda un elite invisible Que va a venir por los marines Hay que tener cuidado Con el elite invisible Lo vamos a Pistola plasmear Ya lo vi Está por el izquierdo Entonces simplemente Lo vamos a matar Lo vamos a Seguir rafagueando Hasta que pierda escudo El elite invisible muere Y ahora falta El bob Que sigue ahí todavía Y el general elite El general elite Anda por ahí atrás Simplemente vamos a esperar Que el bob desaparezca Y el general elite Lo vamos a matar Con el rifle de aguijón Vamos a utilizar Una mecánica Bastante buena Que tienen los enemigos En esta dificultad Que es que Si les disparamos Con el rifle de aguijón Van a querer esquivarnos Así que vamos a acercarnos A él A puro disparo De rifle de aguijón Y le vamos a dar Su headshot Digo su backsmack Lo vamos a matar Con un golpe en la espalda Presta atención Venimos por este lado Me quiero asegurar De que todos los enemigos Han muerto Me quiero asegurar De que no hay nada más Ya no hay grunts Ya no hay elites El bob ya desapareció Y ya nada más Estamos el general y yo Quiero encontrar La mejor manera De hacer carmel Como puedes ver Es por aquí Entonces simplemente Vengo Y le disparamos Da vueltas Le disparamos Esquiva Le disparamos Perfecto Nos acercamos Y golpe en la espalda Esto si se puede considerar Bastante arriesgado Pero Casi siempre funciona Venimos por este lado Y activamos esto Bien hecho Ahora vamos a empezar El ultra El ultra se quiere ir No lo quiero dejar ir Aquí escucho un grunt Lástima El ultra Creo que ya se me fue Ya no lo vamos a alcanzar Pero no pasa nada Que el ultra se vaya Ahora vamos a continuar Y las cajas Que pusimos Van a evitar Que los enemigos De esa sección Salgan Entonces venimos Por este lado Como puedes ver Están atorados Así que ahora Simplemente agarro El rifle de Icon Y me encargo De que el ultra Se vaya Y me voy Me olvido De que hay enemigos En esa sección El ultra ya no me sigue Continuamos de manera normal Y ahora simplemente Matamos a los enemigos De esta parte final Ahora Aquí hay algo Que muchos conocen Que es subirse A la torreta del pelican Sé que es algo Que todos piensan Que voy a hacer Pero no No me voy a subir A la torreta del pelican A matar Aquí me quedo Aquí arriba Y cuando el venga Yo me bajo Agarro aquí El paquete de vida Y le sigo dando Vueltas A esta sección Perfecto Recuperamos escudo El ultra Debe de andar Peleando con Jorge Así que simplemente Mira Los disparos Y su golpe En la espalda Después venimos Por este lado Y es importante Que cuando Jorge diga su diálogo Nosotros corramos Hacia esta parte Del mapa Para no hacerlo De la torreta del pelican Presta atención Venimos por acá Y desde aquí Podemos dar headshots A los jackals Que salen en esas puertas Hay que tener cuidado Vienen Headshot Y headshot Perfecto Una vez se mueren ahí Vienen por acá Se abre esta puerta Y podemos darles Desde aquí arriba Sus headshots También Ya viste Bastante sencillo Sin tener que usar La torreta del pelican Que luego está bien bugueada Y no deja ver nada Hay que tener mucho cuidado Porque a veces El ultra Le gusta subir Bien Aquí está el ultra El ultra Lo vamos a A matar De un backsmack Si podemos Le vamos a dar su golpe En la espalda Nada más hay que ubicar Donde está Ya se encargó Jorge de distraerlo Venimos Y golpe en la espalda Rápidamente Venimos por este lado Granadas de plasma Y granada de plasma Una Y una segunda En caso de que sea necesaria Después venimos por este lado Y con la pistola de plasma Disparamos aquí Golpeamos a este vato Golpeamos a este vato Perfecto Y ahora aquí Simplemente vamos a esperar A que aparezca el que sigue Ya que está este ultra Le vamos a dar su golpe En la espalda Viene el otro ultra Hay que tener mucho cuidado Con ese ultra El va a venir Simplemente nos quedamos De este lado Y el va a venir Solito Ya que está en rango De golpe Lo esquivamos Lo golpeamos Y quedan dos ultras Ese que no le podemos dar Este Golpes en la espalda Ten mucho cuidado Casi me mata ese vato A este simplemente Lo vamos a rafaguear Porque no puede morir Con golpes en la espalda Recuerda Si traen dos armas No pueden morir Con golpes en la espalda Entonces simplemente Vamos a andar Atacando desde acá atrás Aquí yo me quise ver Así como de Si ahorita le doy su golpe En la espalda Se me olvidó Que no traían Entonces toca Toca pistola Plasmearlo Y retroceder Aquí me vi Muy muy menso Tuve que dispararle Desde mucho antes Con la pistola de plasma Pero no pasa nada Ahora simplemente Queda uno Ese es el último Elite del nivel Así que hay que Hacerlo con mucho cuidado Aquí tenemos suficiente Pistola de plasma Jorge está ayudándonos Podemos esperar A que Jorge Lo distraiga Y darle un golpe En la espalda Pero no Simplemente Le damos su headshot Todo perfecto Y ahora terminamos El nivel Esto fue Larga noche de consuelo En legendario Con todas las calaveras Activadas No podemos volver Hasta los saver Double 6 Reúnete conmigo La distancia De la ruta De repostaje Con el super transporte Éxodo Con todas las calaveras Activadas Es uno de los niveles Más complicados Vamos a iniciar Consiguiendo toda la munición De la magnum Que podamos Así que aquí hay una Entonces vamos a agarrar Esta pistola Y vamos a venir Por este lado Vamos a jugar A puro aguijoneador Gran parte de este nivel Es jugarlo A puro aguijoneador Así que vamos a venir Por este lado Y vamos a matar A los skirmish Que vienen En la siguiente sección Si podemos matar A los 3 con headshot Lo hacemos Si nos bajan escudo Agarramos a golpes A este último Y aquí hay más munición De lo que es La magnum Y vamos a agarrar Una pistola de plasma Esta es para matar A los grunts Que se encuentran aquí Como puedes ver Les damos con la pistola de plasma Y se van a morir Después se mueren Estos de aquí Vamos a avanzar Hay que ubicar Donde están los aguijoneadores O puedes ver Ahí hay otro grunt Pistola de plasma Y se va a morir Va a venir otro grunt Por la izquierda Lo estoy esperando Pero no se acerca Hay que tener mucho cuidado Andaba ahí De cobarde Lo matamos Y no tenemos aguijoneador aún Eso es malo Vamos a ver Si uno de estos Nos da aguijoneador Vamos a llamar su atención Se muere Aquí van a venir más Ahí no veo aguijoneador No veo aguijoneador Necesitamos tener aguijoneadores Lo malo es que no sabemos Cuantas balas vamos a tener Entonces aquí vamos a venir Brinco y disparo Brinco y disparo Voy a seguir brincando Y disparando Y después voy a venir A este barandal Y voy a brincar Y disparar Para que muera Cualquiera que quede vivo Y ahora sí A buscar aguijoneadores Tiramos la La pistola de plasma Y me pongo a buscar Los aguijoneadores Que haya Voy a buscar En todos los cadáveres Por ejemplo aquí hay otro aguijoneador Mira paquete de vida Ratas Ratas Aguijoneador Aquí hay otro Queremos encontrar Unos siete aguijoneadores Si se puede Este Tienen muy poca munición Entonces queremos muchos Aquí había otro Perfecto Perfecto Y creo que ya son todos Entonces ya que traemos Todos los aguijoneadores Vamos a venir por este lado Y presta atención Brinco Y le vamos a dar golpe A este sujeto Golpe en la espalda Perfecto Venimos por este lado Y le tiramos A aguijoneador Este brute Estoy jugando En la temporada 8 Por alguna razón 3 for 3 Quitó A A un script Que hace que ese brute Este con un marine Digo con un civil Entonces también A aguijoneador Pistola de plasma A uno de esos brutes Y después A aguijoneador A estos dos Ya que los aguijoneamos Venimos por este lado Granada de plasma A este Después vengo por aquí Cambio la magnum Visión nocturna Y matamos a los que vayan A salir Son 3 skirmish Aquí queda otro Hay que darle su headshot Perfecto Y el otro Ya lo mataron los marines Aquí podemos agarrar Este Escudo Si no agarramos ese escudo Digo Esa vida Escudo lo vamos a agarrar Más adelante Entonces venimos por acá Y vamos a correr Corro Subo las escaleras Y agarro escudo De estos vatos Golpe en la espalda Golpe 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 Y aparte munición Y listo Tiro el aguijoneador Magnum DMR Aquí vamos a matar A los jackals De ahí al fondo Con DMR Grunts De aquí abajo Con magnum Aquí vamos a usar La munición Sabiamente Ok Este vato Que hace aquí No se Granada de plasma Y se me muere Vamos a seguir Con la misma idea Grunts Aquí abajo Con magnum Jackals Del fondo Con DMR Queremos hacer eso Si podemos matar A los jackals De una vez Los vamos a matar Puedes ver Hasta ahí al fondo Se protegió Se mueve Fallé No pasa nada De los Bruts No nos preocupamos Solo queremos Grunts Y jackals Por ahora Y se volvió a cubrir A ver si se descubre Y le podemos dar su headshot Por ejemplo Ahí Se muere Perfecto A los Bruts Los matamos Como si fueran Los grunts Chiquitos Si no me equivoco Dos tiros Y después headshot El problema Es que Cuesta trabajo Y aquí Presta atención Les vamos a bailar Mira Les bailo El me va a lanzar Granada Yo le lanzo Granada Y me voy Y así es como Nos encargamos De los Bruts En esta parte Es muy fácil Encontrar granadas Le bailo Me lanza granada Yo le lanzo granada Y me voy Aquí vamos a agarrar Otra granada De plasma Le bailo Ahí no se la alcancé A pegar No pasa nada Buscamos más granadas El lanza granada Yo le lanzo granada Básicamente hacemos eso Si el Brut Lanza granada Yo se la regreso Se muere el siguiente jackal Y continuamos Ojo El Brut jefe O ese como Semi jefe Que está ahí Resiste Dos granadas De plasma O dos super combinadas Tienen más vida Ok Entonces hay que tener cuidado Aquí presta atención Tiro el DMR Y traigo Aguijoneador Y magnum Ahora regreso Por más granadas Y vamos a seguir Aquí voy a ver También si Si hay este Vida Si puedo agarrar Este paquete de vida Entonces vamos a ver Perfecto Paquete de vida Recupero mi magnum Que dejé aquí tirada Balas de magnum Aquí hay En estos marines Que se encuentran aquí Balas de magnum Perfecto Balas de agujoneador Y vamos a seguir avanzando Con cuidado Aquí vamos a venir Por el lado derecho Y aquí hay Dos Bruts Que van a bajar Aquí Ese que queda Lo mato Perfecto Y ahora Solo me queda un Brut Porque el que me siguió A las escaleras Y le pegué la granada Es el segundo Pero por lo general En esta parte Son dos Bruts Y los vamos a matar Muy sencillo Vamos a bailar Por este pilar Vamos a esperar A que ellos continúen El Brut De ahí al fondo Va a atacar a los civiles Y mira El Brut se baja Hace su animación De aterrizar Y mientras hace su animación De aterrizar Lo super combinamos A los dos Bruts De aquí Los vamos a matar así Después Ahí es el que está ahí Siete tiros A la cabeza Con la Magnum Desde aquí atrás Siete tiros Con la Magnum A su cabeza Y lo vamos a matar El Headshot No llega No llega el Headshot Pero va a llegar Eventualmente va a llegar Ese Headshot Se muere Perfecto Ahora Venimos por este lado Buscamos balas De aguijoneador Buscamos granadas De plasma Balas de Magnum Buscamos de todo Aquí voy a quitar esta caja Porque Abajo de ella Hay balas Y no las podemos agarrar Si la caja está boca abajo Entonces con eso Quiero pensar Que ya agarré las Las balas Vamos a ver Perfecto Ahora Balas de Magnum Y vamos a traer Y vamos a acarrear A esta puerta Magnum Acarreada Después Vamos a Acarrear Este headshot Para acá También Y Magnum Y aguijoneador Están en esa puerta Agarró Este aguijoneador Que me quedó de sobra Toda la munición Que nos sobre De Magnum Y aguijoneador La vamos a dejar allá Ahora aquí traigo Aguijoneador También Y recuerdan El DMR Pues agarramos El DMR Tiramos Ese rifle de asalto Y traemos Los DMR Tanto el nuevo Que estaba en esa caja Como el que tiramos Hace rato Y traemos E aguijoneador Y listo Ya traemos La configuración Para toda esta sección También traigo Granadas de plasma No se te olvide Activamos ahí Venimos por este lado Y metemos Las armas A esta parte de aquí Aquí Perfecto Arremomamos todo El DMR Lo vamos a burrumbar Balas de sobra también Y vamos a traer Magnum Y aguijoneador El DMR Lo dejamos ahí Y en caso de que traigamos Sobras de aguijoneador Los dejamos también ahí Vamos a esperar Unos cuantos segundos A que vengan los enemigos Hacia este lado Una vez Estamos Después de cierto tiempo Nos acercamos Van a empezar A venir los enemigos No pasa nada Simplemente Vamos a quedarnos Aquí atrás Y esta es la manera Más segura De hacer esta sección Vamos a dejar Que nuestros marines Reciban todo el daño Los civiles también Y simplemente Vamos a esperar Como puedes ver Aquí vienen Y ahora Lo que vamos a hacer Es que cuando ellos Nos lanzan granada Nosotros Los super combinamos El lanza granada Nosotros Lanzamos A aguijoneador Los grunts Que están ahí Al fondo Headshot Se me murió El marín Ni modo Ese grunt Headshot Perfecto Aquí veo un brute Vamos a ver Si logramos hacer Que nos lance Granada Granada Super combino Y me quito De la granada Perfecto Aquí viene otro Vamos a ver Si logramos hacerlo Perfecto Activa su animación Lo matamos Esquivo granada Matamos al grunt A puro headshot Perfecto Y en ese vato Vamos a ver Si logramos Super combinarlo Espera Espera Lo matamos Esquivamos granada Excelente Aquí vi que todavía Quedó un grunt Entonces vamos a ver Si logramos darle El headshot Se escondió tantito No pasa nada Bien Este que está aquí Hay que tener cuidado Le dimos uno Falta Super combinarlo Una segunda vez Se muere Perfecto Ahora simplemente Traemos El DMR Y El lejoneador Vamos a matar A esos tres skirmish Que se encuentran De ese lado Por lo general Están ahí O en el centro En la parte de arriba Entonces Matamos dos Matamos tres Y nos queda Un brute con martillo El último enemigo De esta sección Vamos a buscarlo Es el que viene por abajo Por lo general Entonces ahí está Y le vamos a hacer Exactamente lo mismo Super combinada Uno Super combinada Dos No lo pudimos Super combinar La segunda Listo Se muere Ahora vamos a buscar Balas De Aguijoneador Y vamos a recuperar vida Entonces aquí Recuperamos vida Balas de agujoneador A ver si encontramos Y entramos Traemos DMR Y agujoneador Importante DMR Y agujoneador El puerto espacial Al de la rocket Traemos rocket Y DMR Venimos por este lado Seguimos por este lado Y vamos a agarrar El jetpack Agarramos el jetpack Y aquí hay varias rutas Esta es la que a mi me gusta hacer No es tan difícil Traemos granadas de fragmentación Traemos granadas de plasma Las vamos a ocupar Así que presta atención Seguimos por este lado Y vamos A evitar a los enemigos En su mayoría Ok Así que Venimos por este lado Y es la ruta Que hacemos en el espierro En el legendario Por lo general Así que Seguimos Aquí ya perdí vida No pasa nada Ahorita la recuperamos Simplemente venimos Por este lado Vamos a volar Hacia acá Este timing de vuelo Yo ya lo tengo Medio grabado Si tú quieres Puedes esperarte Para que no te vayas A quedar sin jetpack Una vez llegamos aquí Vamos a esperar A que se recargue el jetpack Vamos a sacar la rocket Porque tenemos que traer La rocket de fuera Ya que el factor De intimidación De la rocket Nos ayuda Y aquí Granadas A todos los enemigos Granadas de fragmentación Granadas de plasma Y subimos Después Presta atención Esto es importante Venimos por acá Regresamos Con esto Desaparecimos a los enemigos De esa sección Y ahora vamos a regresar ¿Por qué hacemos esto? Todos los aliados En esta sección Son inmortales Hasta que subimos De la manera Intencionada Hasta que subimos De la manera Normal Por decirlo así Entonces nos estamos Brincando eso Y vamos a venir Por este lado Y nuestros aliados En esta sección Van a ser inmortales Y nos van a ayudar Bastante Presta atención Volamos aquí Después Nos colocamos aquí Caminando hacia adelante Esperamos a que se recargue El jetpack Estamos caminando Y esperando Caminando Y esperando Y después volvemos A volar Hasta acá arriba Y listo Con eso Vamos a hacer Que nuestros aliados Vengan acá arriba Pero sigan siendo inmortales Ok No vamos a bajar Nos vamos a quedar aquí Venimos por este lado Presta atención Vamos a darle headshot A ese grunt Que se encuentra ahí Uno Dos Headshot Perfecto Venimos por este lado Ten mucho cuidado Vamos a venir rápido Por este lado Vamos a venir rápido 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 Vamos a llegar A esta jardinera Agarramos vidas Y ocupamos Y vamos a darle headshot A los grunts Con fuel rod Y a los grunts ultra Ahí hay uno Con fuel rod Lo matamos Grunt ultra Otro con fuel rod Lo voy a Este Matar un poquito Después Porque no quiero Que se combinen Los fuel rods Cuando los agarremos Entonces Ya tenemos Dos fuel rods Distintos Este jackal Aquí molestando No pasa nada No uses la rocket Ok La rocket No la uses No uses la rocket Es importante Que no uses La rocket Hermano Quédate la guardada Porque tiene Una sola bala Si tiene suerte Tiene dos Por lo general Solo tiene una bala Le damos su headshot No se muere Con el golpe Vamos a ver si Si podemos recuperar Escudo Con uno de estos enemigos Vamos a ver Estoy esperando Estoy esperando a que vengan Mis aliados Ya llegó el aliado Le doy la rocket Es importante Darle la rocket A uno De los ODST Ok La rocket Va para los ODST Uno de los dos No importa cual La rocket va para uno de ellos El arma El arma verde El fuel rod Ya se lo podemos dar A cualquiera Ya sea un ODST O un marine Entonces le demos Esa a ese Y a este marine Le vamos a dar La otra Vamos a darle Su arma A este marine Que se encuentra Aquí atrás Cualquier cosa Los vamos a mover A puro golpe Y ok Ya está avanzando Le damos su arma Y vamos A buscar El DMR Que no se donde quedo No recuerdo Si era el DMR Vamos a seguir avanzando Y queremos que Nuestros aliados Se metan a este cuarto Como puedes ver Ya entró Aquí Este Uno de los ODST Ya entró A matar enemigos Aquí vamos a empujar A este marine Le vamos a dar un golpe Para que se meta Lo vamos a meter Y con esto Ya Nuestros aliados Inmortales Con las armas Super rotas Están adentro Los vamos a dejar A ellos pelear Y nosotros venimos Por aquí arriba Prendemos el jetpack Aquí como puedes ver Este ODST Está aquí arriba No pasa nada Lo vamos a empujar Rápido Vamos a darle Su golpe Y con eso se cae Y ya va a pelear ¿Ya viste? Lo único que vamos a hacer Es lanzar a los ODST A la pelea Aquí va a haber Unas torretas Shades Estas si las podemos matar Con el DMR Se muere uno Se muere otro Perfecto Si vemos que otra vez Vuelve a subir Lo volvemos a tirar Con un golpe Y seguimos Este Atacando a los enemigos Desde acá arriba Dejamos que ellos lo hagan Y si traemos Y si traemos el rifle De asalto De asalto Uy Eso estuvo cerca Hay que tener cuidado Cuando queden Únicamente Dos o tres enemigos Vivos El El brute jefe Con el Refle combustible Con el cañón de combustible Se va a ir Al patio Se va a salir Entonces hay que tener Cuidado con eso ¿Por qué le quisimos Dar a la La Rocket Al ODST Porque el ODST Va a estar por lo general Aquí arriba Y lo podemos tumbar Como puedes ver Ya lo tumbé Va a ser una pelea A muerte Entre el ODST Con Rocket Y el jefe Brute Mira aquí ya le aventé A otro de estos vatos Y se van a pelear Ellos dos Asesinar a un brute Es casi imposible Es muy difícil Asesinar a un brute Así que no te recomiendo Intentar ir por el asesinato De los brutes En lazo Entonces Mientras el ODST Está allá afuera Peleando con el jefe brute Yo voy a ayudarles A estos A matar Al brute del martillo Que está aquí abajo Con el puro rifle De asalto Bendito sean Los Los aliados Inmortales Ahí está Se muere El jefe brute Bueno El brute Del martillo Y ahora Cualquier Grunt Que quede vivo Y jackal Ahí están Se están muriendo Vamos bien Ahora vamos a venir Por este lado Y ya que me aseguro De que no hay enemigos Como cerca En la entrada Voy a descansar Voy a descender Y vamos a ver si podemos Matar a los jackal Que se encuentran allá Headshot Perfecto Y le fallé Ni modo A ver si le podemos dar Otra vez El headshot Perfecto Ahora Es que lo maten Es que lo tiran Es que lo tiran Del mapa Y se muere Una vez Se cae del mapa Y se muere Buscamos Un poco de vida Vamos a agarrar Un paquete de vida Aquí Y listo Ya estamos a nada De terminar Exodo Venimos por este lado Y ojo Traigo Pistola de plasma Y DMR Vamos a agarrar El falcón De la derecha Sé que en los speedruns Siempre les digo Que agarramos El otro falcón En lazo Vamos a agarrar Este falcón Este falcón Es más fácil De sobrevivir En lazo Que el otro La ciudad Lleva cinco días Asediada Creíamos tenerlo Todo bajo control Hasta que aparecieron Las torbetas Nuestra flota Ahora vamos a utilizar Este falcón Vamos a seguir El falcón ride Y tenemos que Anticiparnos A donde aparecen Los enemigos Para que no nos maten Porque es muy fácil Morir En esta parte En legendario Ahora con todas Las calaveras activadas Es aún más 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 sencillo Que nos maten Así que presta atención Vamos a voltear Y vamos a empezar A dispararle A estos dos Brutes Que se encuentran aquí Se muere Cambiamos al siguiente Ya que nos alejamos Un poco de él Vamos a girar Y vamos a ir Por este otro Brute Este tiene más vida Así que hay que Rafalearlo demasiado Se muere Perfecto De hecho no se murió Pero logramos Como retenerlo En lo que cruzábamos Esa sección Lo cual está bien Ahora Banshees Hay que buscar Banshees A estos Grunts A estos Brutes A todos los De esta sección No los vamos A matar Mira se murió Un Marine Vamos a concentrarnos En los Banshees Así que hay que Estar al tiro De donde salen Los Banshees Aquí Como puedes ver No hay ángulo De tiro Para los Banshees No pasa nada Venimos por acá Y van a cruzar Hacia la izquierda Como puedes ver Banshee Se muere Banshee Se muere O al menos Hacemos lo posible Porque se muera Ese creo que No lo alcanzo A matar No pasa nada Vamos a voltear Hacia atrás Una vez perdemos De vista A los Banshees Y van a venir Por atrás Más Banshees Se muere El Banshee Va a venir más Van a venir más Ahí hay otros Ya perdimos escudos Tenemos que tener cuidado Otro Banshee Ya no tenemos Ángulo de tiro Esperemos que no nos ataquen Porque ahora va a tocar Voltear hacia la derecha Y Banshees Al frente Estos tres Son algo Complicados de matar Así que hay que Tener mucho cuidado Vamos a tener que Adelantar la mira Y anticipar La velocidad De la bala Entonces por ejemplo Aquí Banshee Se muere Y Banshee No se muere Pero estamos a salvo Giramos rápido Una bomba de Banshee Que nos pudo haber matado Pero le dio al Marine Perfecto Y ya Libramos esta sección Ya morir aquí Es muy difícil Ok Ahora Nos vamos a concentrar En el Brut Grunts Y Jackals El orden Yo diría que son Los Jackals Y después el Brut El chiste es que Queremos matar a todos aquí Tenemos poco tiempo Así que hay que hacerlo Se muere el Jackal Se mueren los Grunts Es un día horrible Vamos a intentar que no empeoren Y por último el Brut Vamos a dejar que se enfríe la torreta Y vamos por el Brut Matamos al Brut Y ahora Pistola de plasma Rápido Sacamos la pistola de plasma Nos bajamos escudo Y agarramos paquete de vida Aquí no tuve que bajarme escudo Ya tenía vida suficientemente baja Para recuperarlo Y venimos por este lado Esta parte es la complicada Y nos pueden matar Presta atención Nos trepamos al Warhawk Venimos por este lado Esquivamos los tiros del Great Nos bajamos por esta sección Tiramos Jetpack Después Granada Hacia allá De distracción Activamos esto Agarramos paquete de vida Si podemos Barlas de DMR Agarramos camo Con el camuflaje prendido Traigo camuflaje Matamos Jackal Camuflaje prendido todavía Traigo camuflaje Traigo camuflaje Vengo por este lado Sigo con el camo Traigo camo Traigo camo Traigo camo Y después me trepo el Warhawk Con todo el camuflaje Venimos por este lado Vamos a estacionar el Warhawk Más o menos aquí así Me bajo Y prendo camo Traigo camo En este momento Camuflaje Camuflaje Subimos por esta rampa Aquí Bringo acá Agachado Brinco Sigo agachado Y con camuflaje Vengo aquí Activo Brinco Sigo con camuflaje Sigo con camuflaje Llego aquí arriba Nos vamos por este lado Vamos a ir Derecho 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 Bajamos aquí Y traigo camuflaje Traigo camuflaje Volvemos a activar el camuflaje Venimos con camuflaje Aquí nos vamos a esperar tantito Apago el camu Dejo que el camu se recargue tantito Después prendo camuflaje Vengo por este lado Con camuflaje Brinco aquí Me agacho Y aquí agachado Brinco Activo esto Y bajo Todo esto con camuflaje Y con esto Acabamos éxodo En legendario Con todas las calaveras Para Nueva Alejandría En legendario Con todas las calaveras Vamos a treparnos Vamos a treparnos a este falcon Y como siempre Es de suerte Nos pueden dar hospital Zainoviet O telecom Si nos dan hospital Es mejor Después nos van a dar Telecom Hospital No importa Nos van a dar uno de sus tres objetivos Lo que vamos a hacer Es volar Y destruir esta torre de Shade Y este diálogo De espera seis Es el de el hospital Entonces como nos dieron El hospital Como objetivo primario Vamos a venir por este lado Nos vamos a bajar Justo en la entrada Del hospital Y vamos a conseguir Una pistola de plasma De estos grunts Aquí te recomiendo Ver todo este nivel Para saber En general Como hacer Cada misión principal Porque las secundarias Son otro pedo Matamos a todos Los grunts de aquí Con golpes en la espalda Agarramos una pistola De plasma de ellos Y listo Nos vamos ahora Para afuera otra vez Y vamos a utilizar El falcón Para llegar allá arriba Vamos a simplemente Volar Lo más alto Que se pueda A lo más alto Del edificio Y con eso Nos van a seguir Unas banshees Esta es la manera For dummies De robar la banshee Es la manera más segura Y la que yo recomiendo Cuando se juega en lazo Porque es muy arriesgado Andar Agarrando la banshee De la manera De speedrunner La más loca Entonces volamos Con el falcón Aterrizamos el falcón En cualquier lugar De aquí Nos trepamos A estas tuberías Y después De estos ductos Nos vamos A trepar Ya sea A uno de esos Este Bloques blancos O esperar Una banshee Que suba por acá No importa El chiste Es que vamos a esperar A las banshees Llegar Ya sea Por cualquiera De estos Llegas No pasa nada Aquí vamos a preparar La pistola de plasma Y le vamos a dar A la banshee Por ejemplo Aquí viene esta banshee Le damos con la pistola de plasma Cae Y nos la vamos A robar Perfecto Ya tenemos la banshee Dejamos el falcón Ahí Y con la banshee Vamos a volar De regreso A la parte baja Del hospital Ahora En esta parte Es importante Que nuestra banshee Este un poco Destruida Entonces Vamos a tirar Una bomba De banshee Nada más Para bajarle Un poco La vida A la banshee Y después Dispararle Con el dmr A las dos Alas Que se encuentran Ahí Se abre la puerta Metemos la banshee Y ya saben Un clásico De este nivel Nos vamos Con todo Y banshee Por toda esta sección Si te tiran Una pistola de plasma No te preocupes No pasa nada La banshee Va a aguantar Por acá Perfecto Lavamos El vehículo Donde no debe de entrar Y llegamos Al inhibidor Ahora En el inhibidor Nos vamos a bajar Y hacemos Lo de siempre Agarro vida En caso de que sea necesario Perfecto Pegamos la banshee Bien Y ahora Te recuerdo Que este truco Solo funciona Si el hospital Es el primer objetivo O el segundo Si te dan el hospital Como tercer objetivo Ya valió Tienes que hacer Lo de Regresar Y volar Entonces Como nos dieron El primero Podemos hacer El truco De la teletransportación Con el banshee Ahora Ahora ya que estamos aquí Vamos a llamar A los falcons Para que Nos traigan refuerzos Y nos mandaron A Jotun Rodeados de banshee Ok Para Nueva Alejandría Todos los objetivos No sabemos Donde están Visualmente Tienes que saberte De memoria Donde es cada objetivo O Puedes entrar A la página Que te dejo En la descripción Que te hace Un mapeo Específico De en que edificio Es que objetivo El único problema Es que si te toca Bug No te dice Exactamente Donde son Los objetivos De Bug Para eso Te recomiendo La wiki De Halo Rooms Sobre Nueva Alejandría Que también está En la descripción Entonces Si no sabes Que objetivo Te está tocando Ve a la página De Slinky Que te dejo En la descripción Y si te toca Un objetivo de Bug Ve a la Wikipedia El único inconveniente Es que son Este Están en inglés Así que tendrás Que hacer una breve Traducción De los diálogos Para que identifiques Que objetivo es Pero aquí Pues yo ya sé Que tengo que ir A Yotum Donde nos rodean Los Banshees Entonces vamos A volar Hacia allá ¡Suscríbete! 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 Justo aquí Vamos a matar A todos Este Los aliados Técnicamente Los tenemos que matar Para ir más rápido Pero como no sabemos Exactamente Donde están los aliados Porque no tenemos Los indicadores Pues los voy a dejar Vivir Y vamos a perder Ese tiempo Pero ahora Únicamente Lo que queda Es esperar A que nos den El siguiente Objetivo primario Ya sea Centro Zainoviet Que está en la derecha Con ese triangulito verde O en la izquierda Tenemos el Telecom Este Nos van a mandar A uno de esos dos Así que simplemente Es cuestión de esperar Ten mucho cuidado De que no te vayan A caer banshees Que es lo más peligroso De este nivel Los banshees Que te persigan Gracias por la ayuda Espartan Después de esperar Tanto tiempo Ya nos dijeron Que vayamos A Charlie Entonces venimos Por este lado Y vamos a Matar a las torretas Esto es algo Que pudimos haber hecho Las torretas Siempre están aquí Con o sin el diálogo Entonces Pudimos haber matado A las torretas Durante el tiempo De espera Pero ahora vamos a matar Las torretas Y venimos por el lado Derecho Y vamos a matar A todos los jackals Skirmish y brutes Desde este ángulo Es un muy buen ángulo De tiro desde aquí Y nos vamos a acercar Lo más que podamos A esta parte Para que los banshees No nos hagan Tanto daño Como puedes ver Simplemente vamos a andar Disparándole A ver si logramos matar A los skirmish de arriba Y después a los dos brutes Que se encuentran Allá abajo Como puedes ver Se muere el brute Y se muere El segundo brute Le estamos dando Y una vez Se mueren todos Ya podemos meter bien El falcon En esta parte Y nos bajamos Ahora Esta parte No es tan complicada A ver si puedo conseguir Vida A uno de estos vatos No Oh si 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 Regeneramos vida Perfecto Ahora venimos Por este lado Y presta atención Me quiero asegurar De que hay vida Ok Y ahora presta atención Es importante saber Cuando correr Corremos 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 Aquí vamos a dejar De correr En automático Bajamos por la izquierda Esta ese hunter Ahí arriba Todavía no corremos Cuando lleguemos Arriba de estas escaleras Vamos a correr Corro 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 Activo el inhibidor Brinco Y después brinco Otra vez Caigo acá Corremos 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 Y subimos Estas escaleras Aquí viene Este sujeto Entonces como viene Voy a bajarme Y irme por el otro lado Esto estuvo muy raro No siempre te persigue El hunter Por lo general Puedes subir Por ese mismo lado Pero tuvimos que adaptarnos Un poquito Así que Venimos por este lado No pasa nada Es cuestión De hacer Un pequeño Variante De esta técnica Pero si Si haces El sprintar Justo en los mismos Momentos que yo Vas a sobrevivir Ahora ya terminamos El segundo objetivo Primario Nos van a mandar A un objetivo secundario Te recomiendo De nuevo Ver la página Por si no sabes Donde queda Y vamos a esperar Y vamos a esperar Vamos a esperar A ver a donde Nos mandan Está tardando En dar el diálogo Puede que sea Buck Puede que sea El inhibidor móvil En estos momentos Sé que dije Que esto ya está Pregrabado Pero la verdad Ya se me olvidó Que misiones Me mandaron Puede ser Cualquiera Hasta elites Ingenieros Puede ser Muchas misiones Porque se está Tardando en dar Los diálogos El nivel Ok En Mainstrager Ok Vamos a ir a Mainstrager El problema De aquí De Mainstrager Es que no recuerdo Exactamente Cuál es Mainstrager Es uno de los De la izquierda Entonces Vamos a ubicarlo Ya sea El morado Que se encuentra A la derecha O el de la izquierda Pero si es ese de allá Si no me equivoco Allá Vamos Mainstrager Según yo Es este Es este En efecto Si era este Aquí están Nuestros aliados Peleando contra Unos Skirmish Así que Son tres Skirmish Los vamos a matar Ya que están Todos los enemigos Muertos Ya podemos Continuar Aquí vamos a tener Que esperar Que venga un Pelican A ayudarnos No pasa nada Simplemente Ya están todos muertos Nos vamos El siguiente objetivo Ahora es Zainoviet Nueva Alejandría Es un nivel Medio lento Por eso De que tienes que esperar A que vengan por ellos Como puedes ver Ya llegó el Pelican Eso quiere decir Que ya nos podemos ir Vámonos ahora A Zainoviet Que es el edificio verde Es el único que queda Y es Igual Un objetivo Primario Bastante sencillo De realizar Te recomiendo Que si juegas Con teclado y mouse O juegas En un series O en PC Conectes un teclado Para que puedas Volar en diagonal Ya que volar en diagonal Con el Falcon Es más rápido Y te ayuda A esquivar a los Banshees Pero ahora llegamos Al siguiente edificio Y vamos a entrar Como siempre Por la parte de atrás En esta esquina Y ahora solo es cuestión De esperar A que abran la puerta Entonces nos colocamos Más o menos por aquí No quiere entrar No quiere entrar el Falcon Listo Ya entró Lo estacionamos aquí Nos bajamos Y esperamos las puertas Agarramos este parquete debido Y seguimos Una vez nos abre en el elevador Lo activamos Subimos Y ahora vamos a empezar Pues de manera sencilla Esto no es difícil Vamos a correr hacia el inhibidor Lo activamos Y vamos a correr de regreso No hay mucha complejidad En esta parte Está cerca del inhibidor Destrúyelo Es una trampa Tienes que huir de ahí El escáner térmico Parece despejado Ahora vuelve al Falcon Y espera instrucciones Ya que descendemos Nos trepamos al Falcon Y ahora como ya cumplí Mis dos objetivos secundarios Y los tres primarios Toca ir hacia el final del nivel Que en esta ocasión Es por este lado Vamos a destruir a los Phantoms No siempre se puede destruir Este Phantom Si sales del hospital Destruir este Phantom Es muy muy difícil Entonces lo que yo te recomiendo Es atacar desde lejos A las torretas Shade Son seis torretas Shade Si puedes destruir este Phantom Que bueno Si no, no te preocupes Simplemente es cuestión De destruir las torretas Shade Y con eso terminamos Nueva Alejandría No pasa nada Double 6 Ven aquí Cubre a los Pelicans De evacuación Te necesito aquí ya Mando aquí Whisky 3-5 Veo seis torretas Shade De largo alcance Al rededor de la torre de ONI Están haciendo la vida imposible A las naves de evacuación Recibido Whisky 3-5 Double 6 Destruye las Shades pesadas Whisky 3-5 Puede proceder con la evacuación Recibido Mando Muchas gracias Double 6 Acaba con las otras torretas Shade Para que los Pelican Pueda salir de su Tres en la cuarta Shade Whisky 3-7 Puede proceder con la evacuación Recibido Mando Gracias por la ayuda Double 6 Neutraliza las otras Shades Para nuestros pájaros de evacuación Whisky 3-6 Puede evacuar Recibido Mando Gracias Solo recuerda que al final Simplemente es cuestión de esperar En esa puerta Para que Acabe el nivel Para la misión del paquete Esta no es tan complicada A veces podemos encontrar Un Ghost En la parte derecha Si encontramos un Ghost Nos los robamos Y los traemos para acá Si no pues no pasa nada Venimos por aquí Y desde esta ventana Vamos a matar al Jackal Digo a los Grunts Con Fuel Rod Entonces son dos Al Jackal con Focus Rifle De allá Vamos a matar a los Grunts De las Torretes de las Shades Con el Rifle Vamos a ver a los Grunts Vamos a ver si lo podemos matar Perfecto se muere Después aquí luego Torreta Shade Después del El nido de francotirador de allá Después Torreta Shade No funciona Torreta Shade Se muere Y ahora vamos a matar A todos los enemigos de aquí Hay un Elite Ultra Que toma dos tiros matar De tanque Aguanta demasiado Entonces vamos a ver Si lo podemos matar Ok Ya llegó el Ghost Matamos un Ghost Son tres en total Entonces ya matamos uno El Ultra no viene Hay que tener cuidado Matamos dos Ghosts Y matamos el tercero Ya había el Ultra Hay que tener cuidado Porque le gusta lanzar granadas Matamos al Ultra Un tiro Y se escondió A ver si podemos darle El segundo Ahí sigue Ahí sigue Se muere Perfecto Y todavía queda un Grunt Voy a ver si puedo matarlo Con el rayo de explosión Se muere el Grunt Ahora ya que matamos A todos aquí Vamos a ir de regreso A la parte anterior Porque necesitamos Balas de DMR Y pues Recuperar vida En caso de que Nos hayan quitado vida Entonces vamos a ir de vuelta Pero Todavía quedan los enemigos vivos Entonces hay que tener cuidado Y los vamos a desaparecer Con el tanque Aquí estoy activando La visión nocturna Constantemente Así que vamos a seguir Y por ejemplo Queda ese vivo Lo matamos Quien más queda vivo Le damos Ese Ghost Igual Lo matamos Perfecto Nos bajamos Buscamos El paquete de vida Que se encuentra aquí Pistola de plasma Agarramos paquete de vida Balas de DMR Y continuamos con el tanque Ahora si Vamos a ir de regreso Y ahora Cosas importantes Que hay que tener en cuenta Aquí me vas a ver Disparando Como Tryhard De reversa Básicamente El disparo del tanque Hace que vaya un poquito Más rápido Entonces si disparas De reversa Te empiezas a impulsar Una tontería Honestamente Este Pero bueno En esta sección Vamos a destruir Los antiaéreos De manera Puedo decirlo Tranquila Desde lejos Y Y precisa Para no activar Cosas que no queremos Activar desde antes de tiempo Desde aquí atrás Vamos a disparar 13 tiros Si no me equivoco Son 13 tiros Del Scorpion Los que destruyen El antiaéreo Entonces le vamos a dar Sus 13 tiros Y después avanzamos Como puedes ver Ya le di los tiros Avanzo un poquito Y le voy a dar Sus tiros Al antiaéreo De allá Eso va a hacer Que aparezcan Los Banshees De más adelante Ok Entonces por eso Estamos disparando De tan lejos Para que los Banshees No aparezcan Antes de tiempo Y nos empiecen a molestar Igual Sus 13 tiros Aquí le hice Unos cuantos Y empecé A avanzar Si te das cuenta Para eliminar A todos los enemigos Que se encuentran Aquí molestando Son unos cuantos Ya cansé un Ghost Ahora sigo disparando Todavía no destruyo El antiaéreo Ojito Sigo sin destruir El antiaéreo Voy a destruir Todos Y ya que tenga Paso libre Ahora si Destruyo el antiaéreo Y justo Destruyo el antiaéreo Cuando estoy En esta parte En esta sección Eso me va a dar Mucho tiempo Para poder avanzar Sin que los enemigos Me vengan a disparar Por el lado izquierdo Como puedes ver Ya me deshice Del Ghost Me deshice De los Jackals Y ya nada más Estoy recibiendo Daño de los Banshees Entonces venimos Por este lado Esta parte Es a veces Algo arriesgada Entonces encontré Que esa es como La mejor manera De hacer todo el inicio Venimos por este lado Le vamos a disparar Otra vez A ese nido De francotirador Después vienen Tres Ghost Si no me equivoco Uno Dos Y aquí está el tercero A ver si le podemos dar Perfecto Y ahora Este es un tiro Bastante largo Venimos por acá Apuntamos a la torreta Shade Allá Le damos Un tiro A la torreta Shade Se muere Después aquí hay otra Torreta Shade Le vamos a disparar Se muere la torreta Shade Le apuntamos a otra Torreta Shade Allá A ver si le podemos matar Perfecto Hay un Revenant Aquí A ver si podemos matar Al Revenant Uno Dos tiros al Revenant El Revenant aguanta Dos tiros Esquivo ese Perfecto Dos tiros Se muere el Revenant Vamos por la torreta Shade Que se encuentra de este lado Perfecto Ahí hay otro Revenant También lo vamos a matar Y hay otro Revenant Allá arriba También vamos a ir por él Para eso Vamos a avanzar el tanque Hasta esta parte del río Uno Dos Perfecto Se muere el Revenant Y ahora vamos a ir Por un Ghost Aquí si gustas Agarrar una pistola De plasma No estaría mal Agarramos esa Por ejemplo Y vamos a continuar Esta pistola Nada más es para darnos Escudo Más adelante Por si Perdimos escudo Y necesitamos Esa pistola de plasma Es para darnos escudo Como puedes ver Ya nos abrieron la puerta Aquí Si traes escudo Lo agarras De este paquete de vida Vamos a agarrarlo Perfecto Escudo Venimos por este lado Y ahora Vamos a venir por aquí Evitar a los enemigos Puede que nos quiten El escudo Necesitamos vida Entonces venimos Agarramos vida Perfecto Y ahora presta atención Corro 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 Por este lado Aquí va a haber un Jackal Mato al Jackal Mato al Jackal Agarro esta espada Y a estos dos Los podemos matar Desde abajo Con la espada Como puedes ver Nada más Las apuntamos al pie Después vienen Los dos Skirmish Mato a los dos Skirmish Continúo corriendo Desde acá Hay otros dos Jackals Entonces Mato al Jackal Mato al Jackal A ver si puedo matar A los Skirmish De acá arriba Si no se puede No te preocupes Vengo por este lado Y ahora A estos dos Jackals Espadazo Uno Dos espadazos Skirmish queda vivo Lo mato Ese Jackal también Ese Jackal Digo ese Skirmish Ese Jackal Ese Jackal Hay un Jackal aquí Que tiene Focus Rifle Entonces no te preocupes Mira ahí está Brincamos aquí Corro, corro Brinco Después Espadazo Y con eso Ya la libramos Ok No es tan complicado Si quieres evitar ese brinco Puedes hacerlo Pero está muy chido Ahora Me deshago de la espada Ya no la necesito Y ahora Aquí no voy a hacer El conocido Statue Jump Es muy difícil De hacer en lazo Este Te pueden interrumpir Entonces vamos a hacer esto Creamos holograma Y esprintar Tiro holograma Y que el holograma Los distraiga Y yo con la pistola de plasma A pura ráfaga Vamos a matar A todos Los elites invisibles Por ejemplo Elite invisible Headshot Buscamos otro elite invisible Rafagueamos Se muere Otro elite invisible Rafagueamos Se muere Y así de sencillo Son seis Si no me equivoco En total Hay un Este Ingeniero Allá al fondo Ese Ese ingeniero Este Les anda dando escudos Nos ayuda Para saber Donde están Si quieres matarlo Puedes hacerlo No es tan importante Y aquí Yo ya perdí Vida Y ya perdí Escudo Ok Entonces Hay que tenerlo en cuenta Para agarrar un paquete De vida De ahí atrás Como puedes ver Vengo sin problema Nada más Me faltan Dos elites invisibles Nada más que No se dejan matar Ya encontré el otro Lo vamos a rafaguear Perfecto Y nada más Queda el último Se muere Y en cuanto se muere Rápidamente Agarro sprintar Agarro paquete De vida Y ahora Vamos a hacer El statue jump Y el Y el elite Va a estar Concentrado En nuestros enemigos Ok Entonces podemos hacer Más fácil Este statue jump Como puedes ver El elite Está concentrado En ellos Nosotros hacemos El statue jump Aquí yo voy a agarrar Vida Perfecto Brincamos Las cinemáticas Y ahora La parte final Del paquete Dura bastante Tiempo Esta parte Vamos a venir Por este lado Traemos el DMR Traemos Pistola de plasma Y lo que vamos a hacer Es correr Hacia donde Están El hacer Las rockets Todo ese rollo Presta atención Vamos a tirar Todas las armas Vamos a tirar El DMR Aquí DMR es importante Dejar la pistola De plasma Aquí Entonces aquí Dejo la pistola De plasma Debo de saber Donde está Agarro Agarro el jetpack Y volamos Y ahora Vamos a robar Este banshee Y va a hacer Algo muy similar A lo que hemos hecho Cuando jugamos En legendario Normal Agarramos eso Recuperamos vida Y activamos Las torretas De esta sección Activamos esta torreta Brinco de nuevo Al banshee Activamos la torreta Número 2 Subimos al banshee Y ahora No voy a usar Rockets Ni mi láser Spartan Esos los voy a tener Guardados Hasta el final Ok No los voy a usar Para nada Así que presta atención Vengo por este lado Activo la última torreta Y ahora Vamos a atorar La banshee Aquí Atorarla en esta parte No es tan sencillo Según yo Digo no es tan difícil Nos atoramos ahí Y le vamos a empezar A disparar Al phantom En la parte débil Y como puedes ver Apuntamos Y sacamos La bomba de la banshee Entonces Volteo para arriba Bomba de banshee Y sigo disparando abajo Hacia arriba Banshee Bajo Y disparo al phantom Y así hasta destruirlo Si todo sale bien Las bombas de banshee Le van a dar al phantom Entonces Simplemente Vamos a andar Haciendo eso Presta atención Hacia donde Está mi mira Cuando volteo Hacia arriba Es importante Que dispares Hacia allá Para que el ángulo De la parábola De la banshee Le dé al phantom Perfecto Van a hacer unos cuantos tiros No pasa nada Una vez destruyamos el phantom Nos vamos a mover Perfecto Se muere Nos movemos Por el lado izquierdo Aquí hay varias maneras De hacer esto Hay varios ángulos Aquí yo estoy yéndome Por este Hay un mejor ángulo Donde igual te puedes Atorar para disparar Lo voy a hacer después Este es como el método Tryhard O el método Que yo recordaba Como se hacía Venimos por este lado Le seguimos bombeando Probablemente no se destruya El phantom Es muy difícil Que se destruya Así que vamos a venir Por este lado Y nos vamos a concentrar Ahora en el phantom De allá Ok Le vamos a disparar Ese phantom Aquí hay que tener Mucho cuidado Para este phantom Tenemos que esquivar Los tiros De su torreta Ahorita Vamos a andar Esquivando Perfecto Ahí recibimos el daño No está chido Vamos de nuevo De regreso Y otra vez Desde hasta acá Le vamos a disparar Al phantom Y nada más Es hacer esto No estoy seguro Si el ángulo Lo hago En las siguientes oleadas Pero puedes hacer Todo esto Desde el mismo ángulo Que voy a andar Haciendo después Porque recuerdo Que lo hice en stream No recuerdo Si lo hice En este modo De juego Por ejemplo Para este phantom Te puedes atorar Justo aquí Como puedes ver Ya Matarlo es mucho Mucho más sencillo Para disparar La bomba De la banshee Son después De 3 segundos Ya puedes disparar La bomba De la banshee Entonces disparas Cuentas 3 segundos Y vuelves a disparar Y aquí a veces Quedan enemigos Allá abajo Los puedes matar Atorando la banshee Aquí Y listo Ahora solo queda Matar a los enemigos Que queden vivos Esta parte Esta parte Esta parte No tiene nada De complicado Torreta la torreta La torreta de la banshee Únicamente Vamos a seguir Haciendo esto Hasta que queden Dos enemigos vivos En cuanto queden Dos enemigos vivos Vamos a seguir Hacia adelante La torreta la torreta Salta la torreta Aquí algo que voy a hacer es agarrar vida Antes de que acabe la oleada Entonces vengo rápido, agarro vida Si me faltara vida, para eso está la pistola de plasma Que dejé hace rato Entonces venimos por este lado Y lo mismo, vengo, me atoro con la Banshee en esta parte Y empiezo a dispararle al Phantom Que se encuentra ahí adelante Otro Phantom con tropas para flanquearnos Quizá podamos encontrar un Banshee y enfrentarnos a ellos Torreta recargando Lo curioso es que este Phantom A veces no lo podemos matar del todo Va a tirar los Banshees Y estos Banshees vamos a venir por acá atrás Vamos a dejar que estos Banshees se vayan para allá atrás Y después les vamos a dar Con la bomba del Banshee desde acá atrás A los Ghost, perdón, es a los Ghost Entonces venimos para acá atrás Apuntamos con la bomba de la Banshee Y al Ghost Y nada más falta un Ghost Porque al parecer maté al piloto Y no al Ghost en sí Nada más no encuentro el ángulo para matar al Ghost No se muestra Curioso que no se muestra este Ghost Ahí está A ver si podemos esperar a que loquee la bomba Y después ya darle al Ghost Perfecto Ahora sí Ya se muere el Ghost Y ya que se muere el Ghost Ahora sí Vamos por el Phantom Que queda restante Este Phantom Aquí, este es el ángulo que les decía Dejamos el Banshee Como atorado En la antena Nada más del lado izquierdo Y le vamos a disparar ahí Y la bomba de la Banshee Se dispara más o menos a la altura De las luces rojas del fondo Entonces simplemente Ese es el ángulo que vamos a usar Vamos a seguir disparando Le hace Phantom Hasta que se destruya Si ves por ejemplo Que ese Ghost Ahora lo volvieron a agarrar Volvemos a hacer lo mismo Loqueamos el disparo De la bomba de Banshee Disparamos y se muere Y ahora sí Regresamos a nuestro ángulo de disparo Ya que muere el Phantom De ahí Vamos a venir por este lado Y nos vamos a volver a colocar En la otra posición Para el tercero Phantom Que se encuentra acá Ya que matamos a ese Phantom Venimos por este lado Como puedes ver Aquí es donde hay unos Quantus Grunts Los vamos a matar También podemos atorar El Banshee aquí Y es importante Que nuestro Banshee Siempre tenga las alas completas Para poderlo atorar fácilmente Y no va a costar Un poco más de trabajo Y a estos enemigos Vamos a hacerles lo mismo Les vamos a disparar Con la torreta Y después bomba Y si tienen escudo Son elites O algo así Los podemos atropellar Después de darles el bombazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Intentamos agarrar paquete de vida, pistola de plasma, perfecto, agarramos vida, subimos al Banshee y hacemos otra vez lo mismo, nos atoramos exactamente en la misma antena para atacar al Phantom que viene de este lado. Después matamos a ese Phantom, venimos por este lado y nos vamos a atorar ahora en la misma antena pero en un ángulo distinto para poder matar al Phantom de la derecha. Solo que para este Phantom una vez lo destruyamos nos vamos a quedar aquí. El otro Phantom que trajo a los Hunters ya se fue, así que lo único que queda es intentar atorar el Banshee para poder matar a estos Jackals sin problema. No uses bomba de Banshee aquí porque te puede suicidar, puede no salir bien y te vas a hacer daño a ti mismo con la bomba, entonces aquí apura torreta. No. Entonces simplemente sepa disparar ahora en el otro punto de la bomba de la bomba. No es esto, no es que no algún tipo de Loan que no llega, pero no es que lo ¡De acuerdo! ¡Pasar! De acuerdo! Intento de Affiliación! Tres de muertos que se han abandonado en un lugar por veinte y puntuales que no se han derrotado en un lugar. ¡Pasar! De acuerdo! Cres de muertos que se han perdido en el lugar de Justo. ¡Suscríbete! 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 Y ahora dos rockets Y se muere el phantom Todo bien, ahora simplemente venimos por este lado Y si queda algún enemigo vivo del phantom Lo matamos, como puedes decir, objetivo cumplido Ya que hizo objetivo cumplido Vamos a venir por este lado, vamos a esperar un poco A veces el banshee desaparece Si en tu caso el banshee desaparece Tienes que venir caminando Pero ya simplemente es cuestión de activar el final del nivel Bajamos por acá Activas el final Y eso fue el paquete en legendario Con todas las calaveras activadas Para la misión del pillar phantom Vamos a venir por el lado derecho Vamos a hacer algo muy similar a lo que se hace Cuando se juega en legendario Pero va a traer unas cuantas variantes Así que presta atención Vamos a venir por aquí Vamos a brincar Vamos a utilizar esta piedra como rampa Para brincar de nuevo y llegar con este ultra Le vamos a robar su cañón de conmoción Quería agarrar esas granadas Pero como vi que el gron sacó las suyas Mejor me fui Después nos preocupamos por eso Aquí me hubiera gustado traer la magnum Para matar rápido a estos sujetos No pasa nada Venimos por este lado Aquí hay paquetes de vida Agarramos DMR Si queremos podemos agarrar el paquete de vida Y nos trepamos al mongoose Y ahora vamos a seguir manejando de manera normal Como si juguéramos en legendario ¡Suscaro! ¡No saques! ¡Pisa a fondo, sí! ¡Maldición! ¡Maldición! para esta parte después de hacer el brinco vamos a venir corriendo y hay varias maneras de hacerlo, lo que yo recomiendo es esta que es bastante segura, brincamos sobre este lado, aquí me caí no pasa nada, puedo correr, brincar de nuevo para llegar ahí arriba no pasa nada, hay que tener cuidado si se falla entonces va de nuevo, brinco, corro brinco, me agacho, ya que llego aquí arriba de nuevo brincamos para acá y ya la libramos, el chiste es hacer este brinco para evitar a todos los enemigos de esta sección, recargo el cañón de conmoción y ahora con el DMR voy a amar la atención de estos enemigos cualquiera que quede vivo lo voy a matar, nada más el DMR era para, en caso de matar a algún enemigo que no muera con las explosiones, aquí como puedes ver agarré los tres rifles de aguijón es muy importante estos rifles de aguijón entonces los traemos y continuamos ahora, aquí voy a hacer el truco de brincarme a todos los enemigos de las cuevas, pero si te sientes con necesidad de agarrar rifle de aguijón ve por ellos, no te lo recomiendo, pero hazlo, aquí voy a hacer este Ghost Jump es un poco difícil de hacer, si no te sale puedes ir y utilizar el rifle de de aguijón, digo el rifle de conmoción para brincar, como lo hago en la guía legendario no pasa nada, este brinco es algo complicado de hacer y la verdad, este, no lo hago porque pues es más rápido el rifle de conmoción pero queremos ahorrar la munición así que si quieres ahorrar la munición intenta hacer este brinco si no, no pasa nada, el rifle de conmoción trae suficiente munición para que puedas hacer el brinco ahora vamos a venir por este lado y aquí vamos a agarrar paquete de vida si no puedes agarrar ese paquete de vida no te preocupes puedes intentar quitarte vida con con una granada para agarrar ese paquete no es tan importante la verdad así que no te me preocupes mucho si no tienes esa vida porque ahorita vamos a agarrar uno más adelante vamos a venir por este lado y aquí podemos agarrar el cañón de conmoción para hacer otro brinco pero ese sí, ya sería mucha munición que estamos gastando entonces lo que yo te recomiendo es no gastar la munición del cañón más que para el bugger skip el brinco de ahí atrás aquí vamos a venir por este lado vamos a esperar que se cargue un poco el sprintar y vamos a brincar sobre este cacho de metal así que vamos a correr brinco me agacho y después corremos hacia acá aquí ya vamos a ir full modo ahorro de municiones este vato nos puede dar municiones la verdad no traemos suficiente vida como para eso si quieres intentar agarrar munición del aslo yo no quiero la verdad así que simplemente lo voy a ignorar y vamos a venir por acá arriba ese bob ya sabes puede salir en diferentes zonas no pasa nada aquí vamos a utilizar el sprintar para hacer algo bastante loco si no quieres hacer este brinco puedes irte por el lado izquierdo y vas a terminar saliendo igual por acá o en lugar de hacer este brinco te puedes ir por el lado izquierdo ya más o menos la atención también es cuestión de seguridad y ahora aquí presta atención dejé de sprintar justo en ese punto para que cuando llegue aquí ya tenga el sprintar completo agarro escudo corro perdí el escudo no pasa nada aquí brinco justo al pisar esa línea aterrizo justo en esta puerta y aquí me muevo a la izquierda a través de estos barriles y después vengo por acá con eso me evité a todos los enemigos de ahí atrás ahora aquí venimos por este cuarto todo bien y ahora aquí vamos a ver si podemos agarrar vida con este paquete no podemos agarrar vida no pasa nada vamos a ir por uno de estos grunts ok entonces lo que voy a hacer es espera que me maten digo que me den vida ya que tengo escudo voy a rushear rusheo y golpe en la espalda no se muere golpe en la espalda no se muere golpe en la espalda ya se murió este otro también uno dos listo se muere vámonos con full escudo aquí no importa si nos lo vuelven a quitar no pasa nada vamos a brincar aquí brincamos del lado derecho brinco a las tuberías después brinco y me agacho para llegar aquí arriba vamos a brincar agacharnos perfecto brincamos de nuevo si todo sale bien el phantom ya se habrá ido vamos a ver si se ve la sombra de ese phantom se escucha que ya está volando entonces el phantom ya no está bajamos por aquí corremos ignoramos a todos los enemigos e hicimos el hunter skip con esto nos brincamos a los hunters de esta sección ahora vamos a venir por este lado y como siempre vamos a entrar por esta puerta ya avanzamos la mitad del nivel sin problema abrimos aquí entramos agachados tocamos esta puerta venimos por acá tiramos el rifle agarramos el dmr matamos a estos tres jackals ok uno dos tres jackals esto que voy a hacer es muy muy este confuso pero tienes que seguirme venimos por este lado venimos por acá aquí yo voy a hacer un sprint jump puedes brincar por la cosita que está a la derecha no pasa nada yo me quise lucir ahí agarramos paquete de vida de aquí tiramos tiramos el rifle de conmoción traemos dmr rifle de aguijón dmr hacemos este brinco es importante hacer ese brinco agarramos rifle de aguijón digo rifle de aguijón estoy buscando todos los rifles de aguijón que hay pero al parecer ya no hay más se perdió ahora voy a usar mis golpes para colocar estos barriles en esta puerta ok es importante que subas a esta parte de la manera en como yo subí si subes por las escaleras se va a abrir esta puerta entonces lo que queremos es llegar aquí arriba sin que se abra la puerta para bloquearle paso a los enemigos entonces colocamos dos tambos y después colocamos esta caja justo aquí si quieres jugar a la segura coloca dos digo tres tambos tres tambos y la caja ok ahora estos jackals que están distraídos les vamos a dar su headshot uno dos falta ese de allá a ver si puede volver a distraer perfecto otro headshot perfecto aquí estoy buscando el rifle de aguijón del otro jackal que no sé dónde quedó aquí lo que se me hace es que estaba aquí abajo entonces tal vez ya agarré la munición y ni me di cuenta pero la verdad no sé qué le pasó al otro rifle de aguijón no entonces supongamos que yo la agarré no pasa nada venimos por este lado y ahora voy a traer pistola de plasma de MR bajamos por aquí es importante bajar por aquí pasar por ese camino ya que bajamos volvemos a subir por aquí pero ahora el juego ya ya este va a abrir la puerta entonces prestención bajamos recuerda exactamente por dónde bajamos ok bajamos por ahí volvemos a subir con el parkour ahí retrocedemos ahora acá donde esté Emil y con eso ya se abre la puerta y ahora utilizamos la pistola de plasma para matar a ese ultra ok muy confuso sí pero repite el paso subes normal bueno mejor dicho subes colocas los tambos agarras pistola de plasma bajas lo más pegado a la derecha posible vuelves a subir regresas con Emil sabre ahora ya que matamos al ultra recuperamos todas las cosas ya podemos subir es que ya puedo subir de cualquier manera no importa aquí yo quise subir por así y listo venimos por acá y matamos a estos ya recuperamos escudo continuamos si quieres matar a los otros dos adelante no es necesario ahora aquí que vamos a ocupar granada de fragmentación y vamos a estar aquí y vamos a esperar que nos rompan el escudo me rompen el escudo agarro vida y escudo aquí cambié para renovar el esprintar y ojito dejo de esprintar justo aquí no corro dejo de esprintar espero 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 justo cuando llego aquí empiezo a correr y se vienen los saltos con el cañón ok aquí brinco disparo 1 2 3 4 aterrizo en la tubería brinco disparo aterrizo aquí y ahora me trepo el cañón y mato a este phantom que está aquí ahora voy a matar a todos los enemigos que estén aquí con puro headshot entonces headshot al jackal 1 2 3 4 vienen estos dos no les puedo dar headshot no pasa nada vamos a focusearnos en los brutes quedó la cuenta en 4 enemigos 5 enemigos muertos 6 enemigos 7 8 espera no lo pudimos matar 9 ese de allá recuerda que ocupa doble super combinada así que ni modo 9 10 necesitamos matar también a ese jackal 11 espera 11 ahora ahora me falta un enemigo para que sigan las oleadas tenemos que matar a 2 en total entonces vamos a ver si podemos matarlo ese como sé que me ocupa más balas no lo quiero matar y aquí dije ok vamos a intentar algo aquí hay un ángulo que yo conozco para lanzar granadas entonces lanzo mi granada en ese ángulo y mira la magia del pedrogas se le pega la granada de plasma al brute de allá 12 enemigos y con eso continúa la oleada pude haber super combinado si me quise lucir con la granada me mamé la verdad pero listo matamos a ese phantom venimos por este lado y aquí es muy sencillo esto presta atención vamos a matar al elite a los brutes que quedaron vivos por este lado vengo presta atención de este lado 1 2 3 no estoy desperdiciando vayas mira ahí está 1 2 3 se muere perfecto 1 2 3 y después otros 3 se muere ahora solo quedan 3 jackals vivos vamos a matar a los jackals mira 1 2 3 jackals se mueren y vamos a dejar vivos a los jefes a los brutes jefes ya que matamos a esos 3 jackals y a los otros 2 brutes que no son los jefes vienen estos phantoms matamos uno matamos otro phantom y ahora vamos para acá abajo aquí vamos a utilizar una técnica vieja y legendaria vamos a llamar la atención del brut con el martillo que nos persiga ahí viene el brut del martillo viene 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 ten mucho cuidado con el otro brut que también te puede perseguir vamos a esperar a que haga una animación en específico ya que está cerca de la orilla le disparamos con el cañón y se cae ahora donde matamos a los jackals hay pistola de plasma buscamos la pistola de plasma de los jackals que matamos importante tener en cuenta donde matamos a los jackals vamos a llamar la atención de este vato a veces le va a gustar dar vueltas pero eventualmente vamos a poder hacer que venga para acá ya que viene para acá nos colocamos atrás de esta reja y esto es un bug muy chido podemos dispararle a través de la reja sin que él nos dispare ya que le rompemos el escudo utilizamos el rifle icon y de nuevo 3 para que se super combine se super combina 1 se super combina 2 y se muere y con eso terminamos esta parte ahora vamos de nuevo para acá para buscar DMR vamos a agarrar el DMR de este aliado que está aquí quieres puedes buscar la caja de armas secreta que en este caso yo tuve aquí pero a veces sale volando y se cae para agarrar más DMR después agarramos paquete de vida y este holograma lo vamos a dejar más o menos por ahí lo podemos agarrar de una vez y eso lo quise dejar ahí nada más para ir más rápido al final venimos al pelican y ahora venimos por este lado brincamos aquí y headshot headshot y headshot perfecto aquí hay más pistolas de plasma como puedes ver agarramos una si queremos nueva aquí ya me dejo el sprint agarro el holograma y desde aquí vamos a dispararle a pura ráfaga de pistola de plasma a este celot como puedes ver casi no nos van a dar sus disparos perfecto headshot aquí va a haber uno que se va a ir vamos a esperar que se vaya entonces esperamos esperamos y se va ya que se va venimos por este lado vamos a darle headshot a los grunts que queden ahí por ejemplo ese que trae sobre escudo su headshot aquí buscamos otra pistola de plasma y ahora lo que vamos a hacer es agarrar DMR de aquí lanzar el holograma para allá venimos por acá presta atención brinco me agacho brinco después brinco por acá tiro el holograma y sigo brincando por aquí vengo por acá no pasa nada aquí hay que tener cuidado y vamos a dar disparos a ese ingeniero para intentarlo matar ya que se muere perfecto venimos por este lado holograma de distracción venimos todo este camino hasta acá y ya que estamos aquí nos vamos de regreso con esto lo que hicimos es que los elites que estaban abajo se van a ir todos para allá atrás ok entonces ya están allá atrás perfecto ahora si quieres balas de DMR al fondo de este cuarto de la derecha hay balas en esa caja de allá entonces venimos por acá lanzo holograma para distraer brinco aquí y vengo por este lado ahora vamos a hacer un poco de parkour presta atención brincamos aquí brincamos en el brazo brincamos en la lámpara ups falle tantito va de nuevo brinco aquí brazo lámpara brinco de nuevo para acá arriba visión nocturna para saber dónde vamos si quieres y después vamos a rodear por el lado de acá atrás pedro gaspa que estamos haciendo todo esto para tener todo el tiempo posible para matar a estos cielos venimos por este lado y ahora vamos a dispararle ráfagas de pistola de plasma al cielo que está allá ok si ves que está como en un ángulo medio difícil de darle puedes dispararle con el DMR solo para prevenir que se cargue su escudo ok entonces por ejemplo le estoy rafagueando se le rompe el escudo y no le puedo dar headshot me estorba la escalera pero listo headshot ya que matamos a ese silot los otros dos van a quedarse allá abajo vamos a venir por este lado presta atención brincamos por acá bajamos vamos a rodear por toda la izquierda lanzamos holograma de distracción y aquí presta atención me agacho y quedo sobre el barandal sobre el barandal puedo dispararles y tampoco me van a disparar porque el barandal es como si no me pudieran ver entonces le disparo headshot y este otro también vamos a esperar vamos a esperar lanzo el holograma de distracción disparamos ráfaga 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 headshot se muere perfecto ya matamos a todos ahora si toca subir las escaleras de manera normal para que vengan los phantoms ahora vamos a bajar por acá y vamos a agarrar vida entonces venimos por acá agarramos vida aquí está el dmr que te decía ya viste aquí hay dmr en esta caja por si necesitas balas para después ahí hay balas de dmr vamos a venir por este lado vamos a subir y vamos a esperar a que Kiss nos diga que hay que ir ahora cuando juegas en legendario con todas las escaleras activadas tienes que darle dos disparos a la corbeta entonces hay que tener cuidado con eso entonces yo me coloco más o menos aquí y ese es el ángulo al que voy a disparar el holograma lo que si recuerdo es que yo tuve que hacer tres disparos del cañón Mack porque ese Banshee me estorbo así que hay tiempo para hacer todos los disparos para destruir el cañón Mack si, si hay así que hagamos esto vamos a esperar a que nos dé el diálogo de ahora teniente dispara en el estómago y disparamos el holograma y después el cañón Mack ok listo lanzamos el holograma el holograma sube y distrae trepamos giramos a la izquierda para bloquear los tiros con el cañón Mack le disparamos al estómago una vez el Banshee estorba le disparamos al estómago segunda vez primer tiro que acertamos tercer disparo segundo tiro que acertamos y termina la campaña Halo Reach en legendario con todas las calaveras como bonus ahorita hago Lobo Solitario así que continuamos con esto y bueno para Lobo Solitario solo es aparecer y hacer un suicidio con los barriles ok nada nada complicado así que espero que les haya gustado muchas gracias por ver este video yo soy Pedrogas esta supongo que es la guía definitiva dudo que cambia menos que se descubra algo que ayude bastante y pues nada con esto se facilita considerablemente la campaña Halo Reach en legendario con todas las calaveras activadas con todas las calaveras con todas las calaveras